Él es una eminencia de la medicina. Es nuestro médico de cabecera. Aunque aquí aguante pujaderas y que le digamos Doctor Papi. El Doctor Ilan Shapiro en Don Cheto al Aire. ¡Familia! ¡Con dos puestos! ¡Ay, ay, ay! Al puro mi gonzón. Empezando lunesito, empezando semana de güey. ¿Por qué? Porque teníamos muchas ganas de empezar la semana. Tenemos. ¡Ay, dijo el otro! Teníamos, teníamos, teníamos. A ver. No hubieras de haber venido. No hubieras de haber venido, ¿vale? Si no quieres, no hubieras de haber venido. No se te ocupa para nada, Chino, aquí. Es el clima. Me acordé del chiste. ¿No ha visto en TikTok? ¿Cuál? Que estaba una pareja y dicen ¡Ay, no hemos tenido relaciones en mucho tiempo! En más de un mes. Y el otro dice ¡No hemos tenido hoy! ¡No hemos tenido! Hombre... ¡No va tu chiste con lo que... ¡No va! ¡Nada con lo que... ¡Sí, pues! Bajar la bola ahí con eso y no, no, no va. No, es que si estamos muy contentos, hoy lo estamos. Bueno, yo estoy muy contento. Esto es quien sabe. Yo estoy bien contento de estar aquí, señoras. Y tengo ya la línea telefónica al doctor Ilan Chapiro esta mañana. Porque vamos a hablar de un tema que yo manejo muy bien. La acidez, la gastritis y el reflujo. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se puede prevenir? Si usted todavía no lo tiene, dan la bienvenida al doctor Papi, el doctor Ilan Chapiro. ¿Cómo estamos, doctor? Un placer, un placer, don Cheto. Y definitivamente estas cosas y quehaceres del estómago son importantísimos. Porque el estómago, aunque no lo creamos, toda la parte del intestino tiene muchas más neuronas que muchas partes del cuerpo. Quiere decir que siente mucho más. El estómago tiene una capa especial donde protege del ácido. Nosotros necesitamos ese ácido para destruir la comida y absorberla. Pero si nos portamos mal o hay algún tipo de enfermedades, ese ácido puede empezar a quemar lo que es el estómago y el intestino. Y ahí es cuando empezamos con la gastritis, los reflujos y también con las úlceras. Hay un Pepto Bismol y vámonos, Ricky. Para los que lo tienen más grave, no funciona. Lo que pasa es que a lo mejor está bien usarlo una vez, dos veces, pero ya sí, depender de él. Yo conozco gente que en un tiempo, doctor, traeba el Pepto Bismol prácticamente, no por hacer comercial allí, pero prácticamente en la bolsa porque ya todo, ya dependía de eso. Ese es un problema, don Cheto, porque quiere decir, y cuando leemos todos estos productos que nos pueden ayudar para la acidez, están siempre diciendo que si usamos esto repetidamente, quiere decir que tenemos que platicar con un doctor. El problema de esto es que el momento que nosotros usamos esto a largo plazo es como poner prácticamente una curita. No estamos resolviendo, no estamos sintiendo mejor, pero realmente no estamos buscando el problema. Y el problema puede ser muchísimos. Hay una bacteria que es muy común, que es la bacteria Lachia pylori, el E. colbacter pylori, que prácticamente lo que hace es más acidez y nos puede, o sea, necesitamos antibióticos y otra cosa más, no nada más la medicina contra la acidez. Entonces tenemos que buscar qué está pasando. Y también, como sabemos, don Cheto, al momento que nos portamos mal con la comida, al momento que estamos fumando, al momento que estamos tomando mucho alcohol, todas estas tres cosas hacen que tengamos más acidez y problemas estomacales. Y es horrendo en la noche con el reflujo, es horrendo en el día con la gastritis, ese dolor que tenemos en el estómago y también no queremos que termine en una úlcera. Exactamente. Oiga, doctor, ¿qué le va a decir? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo? Y hay que preocuparse. Bueno, si nosotros, por ejemplo, echamos, de repente nos echamos unos tacos, una torta y nos está ardiendo tantito, bueno, pues una vez en la semana no pasa nada, nos portamos mal, sabemos que el cuerpo nos está reclamando, no pasa nada. Pero si todas las mañanas, por ejemplo, y vamos a platicar un poquito más del reflujo, el reflujo es cuando prácticamente el estómago tiene como una válvula que no deja que la comida se regrese al tubo que va de la boca al estómago. ¿Por qué? Porque queremos que se quede en el estómago, se absorba y se vaya. Pero en dado caso que nos portemos mal, esa válvula no cierra bien. O cuando comemos de más, esa válvula, pues con toda la presión que hay del estómago, se regresa a la comida. Entonces ahí ya sabemos que estamos teniendo problemas y nos podemos levantar a la mitad de la noche sintiendo que se está regresando la comida. En la mañana con ese sabor de que hay ahí, el taco se está regresando. Y esto nos puede realmente hasta quemar las cuerdas bucales, quemar todo el tubo que se llama esófago y puede crear muchos problemas. Entonces ahí ya no es normal. La segunda es con la gastritis. Si estamos comiendo cada vez y nos está ardiendo, quiere decir que algo está mal. Algo está pasando ahí y eso nos puede doler para el principio poquito, pero si cada vez que estamos comiendo o después de comer nos está doliendo, quiere decir que hay algo ahí que no está bien y tenemos que echarle el ojo. Tengo una pregunta sobre eso, doctor. La que gustes adelante. Doctor papi. Es el mini doctor, doctor Simi. Oiga, no, ya en serio, el reflujo y todo ese tema, no importa la edad, ¿puedo empezar a temprana edad? O ya, o hay alguna edad específica. Pero viejito, eso a temprana edad. Te platico, Giselle, que tengo pacientitos chiquitos que tienen gastritis, reflujo, tienen también lo que estamos platicando de la bacteria esta y la verdad duele y están afectados. Y muchos de ellos, o sea, no tienen, o sea, no tienen, les tocó. Pero hay muchísimos que fue porque realmente el problema fue de comida, o sea, de exceso de peso, de problemas también del tipo de comida que estamos comiendo. Entonces esas cositas también son importantes, tomarlas en cuenta y resolverlas. Porque es realmente como llegamos al final de esto. Es que justo, mire, por ejemplo, hay casos, le pongo el mío, yo no hay mañana que no me despierte con dos homeoprasol y que por lo menos una vez al día me tome un ropán justamente refiriendo a la gastritis. Y hay mucha gente que me recomienda cosas de ya no tomes café, toma más agua, deja de comer esto, déjame, o sea, ¿qué podemos hacer exactamente además de ir a ver al doctor? ¿Por qué no eres un niño normal? Bueno, lo importantísimo y tomas algo muy importante. Ahorita, Saíl, al momento que nosotros agarramos y tomamos café, el café abre esa válvula que estamos platicando que va del estómago hacia la boca y esa es la válvula que no queremos abrir. Entonces estamos tomando mucho, mucho café, también aumenta un poco más la acidez y tampoco queremos eso. Y muy importante, los refrescos son todavía peor. Y eso también con el gas, la cafeína que tienen, pues no ayuda de nada. Entonces tratar de disminuir eso funciona muy bien. El hecho de comer, por ejemplo, una o dos horas antes de dormirnos, esto ayuda muchísimo para disminuir el reflujo. Y también la parte del tabaco. O sea, si estás fumando y tienes nicotina encima, eso también ayuda para que tengas más gastritis y reflujo. Entonces esas cositas podríamos hacer para evitarlo. irí, 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 doctor. Ahora yo que estoy haciendo el ayuno intermitente, pues obviamente mi última comida es a las 5, a las 5. Y yo me ando acostando como entre 7 y 8, Temprano Vieras como se me bajó el reflujo Válido en que dejé yo Ese espacio de dos horas Dos, tres horas De no comer antes de dormirme Pero en un 100% Ya no tengo yo sus problemas digestivos Bien perrón Entonces si usted es de los que se echa sus tacos El viernes a las dos de la mañana Y luego se va a dormir Lo más seguro es que lo despierten Que se te viene el bocado Se te viene el bocado El bocado se te viene el bocado El reflujo pues si fue Si no no exactamente Eso ayuda muchísimo porque Pues ya está la comida bajando Ya no está en el estómago Aumenta la posibilidad de que dormamos bien Y al momento de dormir bien pues Hemos platicado en veces pasadas Que se regulan nuestras hormonas Se regula la manera que estamos durmiendo Y aparte nos levantamos Menos ansiosos Y cuando estamos menos ansiosos También podemos controlar un poquito más Cómo estamos comiendo Oiga doctor Yo sé que Ya oí que Come menos Y antes Y saludable Y bla 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 Pero si tengo reflujo ¿Cuál es la pastillita milagrosa Que me puede ayudar? Un par de cosas Tenemos que Primero lo primero Lo natural Lo que no cuesta Asegurarnos que estamos Regulando la parte de la comida Eso va a ser importantísimo Disminuir lo que es cafeína Refrescos Eso va a ayudar mucho También la parte Que si estamos comiendo Por lo menos Un par de días Aguantarnos con el chile Con todas las cosas picosas Aguantarnos un poquito con eso Porque nuestro cuerpo Necesita un poquito más de tranquilidad Y de Volver a Ese tejido que se quemó Porque cada vez que Que nos duele Quiere decir Que hubo un tejido Que se quemó Con el ácido del estómago Entonces tenemos que Darle chancecita Para que se pueda Pueda recuperar La segunda Es Realmente no hay Ninguna pastilla milagrosa Para reflujo Hay algunas Que nos puede ayudar Para que pueda disminuir La acidez Y que cuando suba No nos queme tanto Entonces mínimo Hay muchos Antiácidos Que se pueden consumir Y comprar en cualquier farmacia Que mínimo Pueden ayudarnos A que en ese periodo Que estamos recuperándonos No estemos en sufrimiento Pero lo más importante Es ahí Es ahí Chino Y ahorita Giselle Y también Don Cheto Es la parte holística La parte que vamos a hacer Para que nuestro cuerpo Funcione mejor Y eso es más que nada Con la comida Doc ¿Hay alguna relación Entre los problemas Gastrointestinales también Y el estrés El no dormir? Don Cheto Ahí lo mencionó Y la respuesta es Claro que sí Al momento que nosotros Estamos estresados Estamos Con poca Con pocas ganas De dormir O estamos tratando De dormir Nada más No funciona Por el estrés Que tenemos Todo eso aumenta Las hormonas De ahora sí De defensa Estas hormonas De defensa También Y dependiendo De la persona Se pueden Ahora sí Que juntar Ese sentimiento En el estómago Mucha gente Le da migraña Mucha gente Le dan dolores De otro tipo De cosas Como musculares Pero si Nosotros Por ejemplo Yo soy uno de ellos Que cuando me pongo estresado Se va directamente Al estómago Entonces sí es algo real Que nosotros Que aumenta Las posibilidades De que tengamos Este tipo de problemas Y es un dolor de cabeza No, doctor Sí hay que tener Mucho cuidado Con ese Y jale Porque puede empeorar Y ya llegando A estar en unos problemas Donde tienes que Prácticamente dormir Parado ¿Vale? Como si Sí Tanto así Regóntale a Jorge Medina No es cierto Tiene que dormir Casi parado Que no podía acostarse Porque se le venía Todo desde el flujo Que tenía Pero no me dijo De la pastillita No hay nada No hay nada No te va a decir Una pastilla No estás entendiendo Pues tú Méndiga Yo sé que es saludable Pero pues si ya En último de los casos Hay miles de pastillas Pero pues una perrona ¿Por qué se enojan? No digo Con eso Nos puede ayudar Para que mínimo No nos estemos tan mal Pero a la larga Es como Tratar de Ahora sí De tapar el dedo Con un dedo Pues no El sol sigue El sol sigue ahí Hay muchas pastillas Ahí que puede uno comprarme Esta pregunta De ni un chiquito No pero a veces Yo Porque le he calado Como tres y nada Yo tengo unos que Sí Unas perronas La esta La que tú tomas La esta La 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 otra Que dijiste El 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 Oye Te puedo hacer Una pregunta personal Espero que Espero mis palabras No te ofendan ¿Y a ti de qué perros Te da reflujo Si no comes nada? No que intolerante A todo ¿No me comes chile tú? Ahí está pues entonces Pero de todas formas ¿Le da? ¡Qué chintinosa Gijelatiznada A mí Sí Pues que le da Siéntese señora ¿Qué chintinoso Que no fuera chintinosa Siéntese chintinosa Gijelatiznada Como delicada Uy yo tengo además Gastritis Todo Algo que me da Todos los días Es gastritis Por tu Por comaris No es por la comida Es por comaris Por los corajes Por corajudo No te hicieron No te hicieron No te hicieron con amor También los corajes Tienen que ver doctor Sí ¿Verdad que sí doctor? ¿Verdad que sí? Lo que estamos platicando De cuando nos estresamos Y empezamos con todas estas cosas Cada quien O sea uno puede producir Mucho más ácido Y también esas defensas Que estamos platicando Para que no se queme el estómago Pues también se disminuyen Y eso tampoco ayuda Pero tiene que ser Estamos hablando De un estrés tóxico No es así como Me espanté una vez Y el niño hizo una malvadada O mi pareja hizo una locura No tiene que ser algo más Más constante Pero sí definitivamente Eso no ayuda Y aparte amplifica La sensación de dolor Porque cuando estamos estresados Nuestro sentido de sobrevivencia Está superpuesto Entonces estamos Todo el tiempo buscando Dónde está el dolor Dónde está el dolor Para poder sobrevivir Y eso no ayuda De nada Ve Tráteme bien No me haga enojar Pero Ale es linchintinoso Tú ¿Verdad? Vete a vivir para la casa A una semana Para que veas ahí Para que veas También le voy Si voy Para que veas lo que es la gastritis Doctor Ilan Chapiro Muchas gracias por estar con nosotros Esta mañana Por esta información Tan llena de verdad Información que cura Que cura Información que cura Un gusto como siempre Y acuérdense No tacos dos horas antes de dormir Y no café en ayunas Porque eso No tacos Pero ¿Qué tal una quesadilla? Una tortita de vía media Doctor Ilan Chapiro Síganlo en sus redes sociales Señores Al doctor Ilan Chapiro Porque Este Tiene mucho contenido Muy interesante En su página de YouTube En su Instagram En su Facebook De región Bajo Chaps En Instagram De región Bajo Chaps En Instagram Y señores Tengo una muy buena noticia Para el doctor Ilan Chapiro El día de hoy A ver La canción Doctor Papi Ya voy a empezar La canción Doctor Papi Ahorita está En primer lugar En los siguientes países A ver échale La lista Arriba de Bad Bunny Arriba de De Dre Arriba de Shakira ¿Cómo se llama esa canción Que anda pegando entre las mujeres De I By Me Flowers Flowers Miley Cyrus De Arriba de Miley Cyrus Estamos en primer lugar En Oman Oman Túnez Yemen Siria Libia Bahrein Argelia En Diyumbuti Y este Y creo que en Marruecos Nadie tiene Tiene perro radio En esos lugares Por eso estamos En el lugar ¿Cuál es esa canción Señores? Que es de la que Tanto estamos hablando Oiga pero en Marruecos ¿No sería ilegal Ese tipo de canciones? Eh Debido a su religión Es como aquí La chavalada La traen los carros Me acaban de llegar Los Chars Ajá Donde estamos en primer lugar En otros países asiáticos Como en Indonesia Filipinas Singapur Myanmar Taiwán Mongolia Sri Lanka Y Laos Y Nepal ¿En Laos? No andamos terros Padboni no la perra Tres telones señores Y esta es la canción De la que nos referimos Gracias doctor Ilan Chapino Esto que dice Doctor Papi ¿Qué? 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 Doctor Papi Doctor Doctor Papi Doctor Papi Doctor Doctor Papi Me duele ahí También ahí Ay Ay doctor Ay 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 Tómame para solo ¿Cuál es? Pero mejor le duele algo Nunca más me saluda Esta canción Es el reflujo Ay Ya regresamos Toma Ryupano ¿Cuál es? Yo sé que en este momento Esto para la gente De otros estados Nos van a criticar mucho Y tienen toda la razón Chicototas más van a decir Pero Tengo que hacerlo Pero sí Critíquenos Porque si semos ¿Qué? Muy chiqueados Ah Pero señores Sobrevivimos a la perra tormentona Jijuela tiznade ¿Todoavía viene esta semana? De no creer si vale De no creer si Tú miras cualquier cerro pelón Y está lleno de nieve 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 señor Nieve No es nieve No es con ñ Es con n Yo no dije con ñ Sí dijo nieve Dije nieve Dijo nieve Listen to me carefully Nieve 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 Pues nie Nieve Nieve Se la rayó ¿Qué saque dije? Lo que dije yo Es que Vale Nos granició Como cuántas veces Granició en su rancho Granicó A mí no me granicó No me vale Granició Mínimo unas 10 veces Por ahí por la casa Teníamos agua nieve Y teníamos hasta así como Conatos de nieve Para mi casa cerraron El 5 allá rumbo a Bakersfield Cerrado Cerrado Qué guasal güey No te di que se mandaba Enondando en la casa ¿Cómo? Es que como que se tapó La madre de la ballarda Y ya estaba Ya se estaba metiendo Al garage Y ahí ando No me vale Estaba viendo la televisión Carmela Me dio un perro enojadón Y yo salí Y me puse una bolsa Y salí Y empecé con botis A aventar el agua Y todavía abro la puerta Para meterme así Bien mojadísimo Hable un tormentón güey Y yo queriendo destapar Esa madre Para que durante la noche Y no se nos fuera A inundar El garage Y abro la puerta Y me quedo ahí parado Así como secándome las patas Y Carmela Cierra la puerta ¿Qué está haciendo frío? Y yo Ah, mira La señora La dama La reina Yo estoy allá Una hora Amanecí bien adolorido El domingo ¿Por qué me duelen tanto las patas? El sábado ¿Qué hizo ejercicio? Las patas y los brazos Pues de tanto estar así Sacando los cubetazos ¿Y su hijo dónde estaba? Ah, papás estaba en su cuarto Y yo no iba yo Pa' currar Yo no iba a despertar a papás ¿Cómo no? Y a Carmela Me meto a ir Y me cierra la puerta Que se hace un frío Le dije Ah, mira Usted me está diciendo Usted me está diciendo hace rato Que debido a mi gastritis Me vaya una semana a su casa Lléveme una semana a su casa ¿Para qué? Para poner ese casuito Para poner orden Para poner orden Con papás Con Carmela Con usted Con San Juana Y dale Carmela Láveme bien ese baño Y se me para Seis de la mañana Con razón Y pues ahí tienes De que me fui ya Me fui a bañar Dije no me voy a llegar a dar a mí algo Vaya Y me fue a bañar luego Porque andaba bien mojadisísimo Pero qué tormenta tan grande Y quién sabe cuántas Pulgadas No, no anduvo nevando en lugares Nunca vistos tú Andaba la gente bien gustosa Subiendo sus videos Ay, está nevando Y al rato ¿Cuántas pulgadas le cayeron a usted? De nieve no cayó nieve No, de Pero hacía mucho frío En Santa Clarita se cayó agua nieve Allá para Conchino Nevó feo Bueno, feo Pero nevó No, no nevó Agua nieve nada más ¿Tú necesitabas, Vale? No, no, no No cae nieve No vivo tan así Ay, si vives Pero vives en Castilla Y nevó en Castilla Sí, sí, nevó en Castilla A lo mejor Nevó en la mañana Y no vieron Pero nevó Aún sí, nevó Un 100% Nevó en Castilla Si vives por montaña A las 8 de la mañana El día sábado Nevó en Castilla Ah, pero yo no sé Nomás estaba cerrada La montañita Para ir a Bakersfield Esta estaba cerrada Mira, vale, ultimada ¿Tú no andabas ni en Las Vegas? Sí, sí andaba ¿Cómo te fue, por cierto? Pues, ¿cómo sabes Que nevó, no nevó, pues? ¿Para qué me alegas tú a mí? Ando agüitao, viejo Pero no sé si tenía que decirlo al aire Pero tengo que decir Pero no sé si lo tengo que decir No lo digas Bueno, este, sí Si dudas Si no estamos hablando de clima Ah, sí, no Bueno ¿Cómo te fue a ti de firme un Ferrari? Ah, bien, señor Cuando vine para acá El Freeway 5 estaba cerrado Es que se inunda muy feo Ahí estaban los carros Está topi Y ahí quedé torada por 10 minutos Torada ¿Torada? ¿Por qué no dices nunca las vocales del principio? ¿Qué te importa aquí? ¿Por qué tú no te habías convencido? ¿Por qué tú no te habías convencido? ¿Torada? Ah, torada Torada, torada El verbo torar Yo toreo Tú torea Él torea Todos toreamos Todos ole Este, ¿y tú qué? Todos te quedas torada ¿Y la India María? ¿Tú cómo te haces, hija? La India María No salí ¿No salí? ¿A puro mirar techo, o qué güey? ¿A puro mirar techo, hija? ¿Cómo no a puro mirar techo? No le esté diciendo eso a la Cinti No, estás acostada, pues Volteando para ¿La tenían miedo? A puro mirar techo O almohada Este, todo bien Entonces, ya sobrevivimos ¿Qué te ríes, pues, tú, Giselle? ¿Qué se pasa con la Cinti? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Trae unas trenzas del India María, ¿vale? ¡Ay, déjela! Oye, tenía que pagar el arreglo floral Gracias, que fue gratis ¿Qué te ríes? Porque sí, para... ¡Uy! Trae unas trenzas Trae unas trenzas Sí, trae unas trenzas ahorita, linda María ¿Está? Te den bonita Te cuelgo una... Te cuelgo a ti ¿Ah? Un bote de aguacate Si cae a ti No me compras aguacate Este, ya, bueno Ya así estuvo la tormenta tan fea Ya sobrevivimos Aquí andamos Pero como que era ¿Cómo pinta el clima, Giselle? ¿Tú qué, Giselle? Perro frillazo toda esta semana Va a seguir lloviendo, viejo Hoy va a llover todo el día ¿Y mañana? Yo no creo que vaya a volver a llover Igual de feo que el viernes y sábado, ¿vale? Prepárese para que Todo el día sin parar, granicida 90% de que va a llover los tres días Agárrese Sí, pero es porcentaje Y no, no, no intensidad de lluvia a veces Bueno Andas muy... Hoy andas bien ¿Sabe cómo? Bien negativo, Chino ¿Qué traes? ¿Qué traes? Andas bien negativa hoy No le he de haber ido bien en Las Vegas ¿Por qué haces que traigas? Saludos a mi compa el torito ¿Por qué haces agüita? A ver, venga, sácalo Ya no hay tiempo Regresamos con el corte Ni modo Ya no hay tiempo Estamos aquí señores, 48 pues de la hora Estamos a ir a la noticia ya preparándonos Apreviniéndonos en este 27 de febrero, vale Oiga, le quiero mandar saludos Porque ayer anduve, bueno, el fin de semana en Las Vegas En las audiciones de Tengo Talento Mucho Talento, saludos Bien, bien, saludos a todos los Chinonations Que fueron a tomarse fotos, ¿cuántos fueron? Uy, se le diré, puños, así puños, cinco Cinco Chinonations cinco, dime Así un puño, no, así fueron varios No sé cuántos, pero La verdad es que muy chido, la gente de la estación de radio Allá, me trataron Bien, allá, porque sea 98.1, allá nos transmiten Todas las mañanas, oye, ¿no viste a la madrina? No, no llegó la huella, no tengo que ir La huella, es que le mandé un mensaje No voy a poder llegar, Chinon, pero estaba el torito Y me atendió muy bien, hasta me llevó a comer sushi Sí, qué bonito Tito Padilla, oye, pues qué bueno Que te juegue muy bien, Chinon ¿Puiste a conocer la casa de Tito Padilla? No, porque tus triunfos son mis triunfos Le quiero mandar, ¿sabe qué? Le voy a mandar su luz a Adán Zambrano Fue a cantar a Tengo Talento Iba con su esposa y sus hijas Se llama Madeline, su esposa y sus hijas Fueron desde Canadá A Las Vegas a audicionar No seas mamilas Te lo juro Tampoco sí, Val Digo, ¿cómo que? ¿Neta vienes? Dijo, sí ¿Cuándo también estás manejando? 19 horas No es cierto No me quedo Y todo por conocer al chino No mal lo que es Está bien, está bien, Val Saludos a mi compa Ojalá gane y tengo talento Sí Pa' que ella compre su avión Y ya vaya Neta vienes de Canadá Simón Antiquentante Juego ayer con Pepe y Garza La verdad es que Hubo muchísima gente La verdad es que Gracias a toda la gente Se fueron a formar Desde las 6 de la mañana Allá en Indoor Marketplace Y cuando nosotros llegamos O sea, Pepe Compa Pepe Garza y yo Estuvimos como a las 11 de la mañana Como de 11 a 1 O sea, allá habían pasado Más de mil personas al casting Y todavía faltaban Más de 300 cuando nos fuimos O sea, la verdad Hubo mucha, mucha gente ayer Gracias a toda la gente Que estuvo ahí Y toda la gente de la compañía Porque ahí sí Nos mandaron a todo mundo Ahí andaban Ahí andaba AJ Andaba Hanna Andaba Nayeli Andaba toda la gente Del equipo de promociones La gente de relaciones públicas Y marketing Ahí estaba todo mundo Y compa Pepe Me contó todo El chisme de José Torres Oye, vale, ¿cómo estuvo? Que ya se rajó Entonces ya Al rato se lo voy a contar En espectáculos Porque a mí la mera neta Ayer que había Pepe Garza Lo vivió en temprano Cuando estaba haciéndolo Casi casi en vivo Que lo había posteado Tenía 4 minutos Que lo había posteado El primer videíto Y yo dije No dije que bueno Porque no conozco a José Torres Pero me habían mandado el video Donde José Torres está ahí Con que Pues mire Que me dijeron esto Y están diciendo Y yo dije Vale, me agarras a mí Te llamo ahorita En este momento Y te digo ¿Sabes qué? No va, compa Yo pensé acá En mi mente Y de repente Ya vi como Pepe Garza Que ya se rajó Bueno, vale Ahorita vamos a hablar De eso más al rato En Noticheva Eso y mucho más Al regresar Ya todo bien 51 después de la hora Saludos a la gente Que nos mandan Nuestros saludos Desde temprano Ahí al rato Abrimos buzón Y toda la cosa Va, un abrazo grande Una cancioncilla Regresamos con Noticheva Señores a los controles La chica Ferrari Wanga, Wanga, Wanga Oigan, no hubo Doctor Papi Hoy no cantó Vámonos ¿Te estás dormido o qué? Ya me acordé Ya me acordé que sí cantó Sí, sí cantó Don Cheto CNN tiembla al escucharnos Jorge Ramos Siente pasos en la azotea Y ni los reporteros de Reuters Están tan informados Prepárense para ir al lugar de los hechos A recibir la información más precisa Bueno, no sé si aquí la va a recibir Pero Hacemos lo que se puede Bienvenidos a Noticheva Noticheva Señores, buenos días En este 27 de febrero Tenemos la Traigo una noticia personal Bien perronas ahí Pero Y Giselle ¿Personal? Ya me dieron dieta, Vale Y yo la voy a empezar Y creo que voy a tronar como Como balón, güey O sea, ya le dieron un plan alimenticio De peapa But you got it ¿Qué va a tragar? Es que tengo que estar pesando la cosa Ah, sí, así es Ah, no se hueva Sí Yo compré mi pesita Y tienes que comprarla O sea, tienes que ¿Dónde la compratis? Ah, pues regalasela Porque tú no la usaste tres días No, mira No, pero es que tengo que pesar Ahora a pesar, Vale O sea, ¿va a pesar arroz? Es que lo que me dice Lo que me dice Ay, no manches La mujer come cuatro onzas El hombro ocho Sí, entonces tengo que pesarla Ah, ¿en la Walmart vending? De Target De todos lados Entonces ando Traigo miedo Porque como yo no sé de gramos Que trescientos gramos ¿Cuánto, güey? Pero su hijo sí No, no Bueno, ahí se marca Pero mi hijo sí Pero esto se lo Se lo suervi Se lo suervi No, entonces traigo miedo Como que al rato que lo pesa Y voy a decir ¿A poco cuántas de tres? Pues supuestamente La manera de calcular Por ejemplo, la proteína Eso, el tamaño Es que dices que es Porque no, no, no Cuando le dije yo que no Que yo pues trago mucho Pues en el fondo Y se puso pues Se puso picudo Pues allí Pero mire, la bronca Es eso de las dietas Es, sí va a bajar Pero no va a aguantar Tarde o temprano no cae Bájelo usted Bájelo usted Sí, 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 sí Sí puede No, pero yo le voy a calar Yo le dije Yo me voy a comprometer un mes Le dije a Jorge Un mes, hijo Sí, sí va a Me va a un mes machín Y ya veo y como voy sintiendo Porque prisa no traigo Pero también, a ver Si se pone Después ya no se vaya Como gorda en tobogán Porque a veces Cuando se pone dieta Yo lo he visto Que va bien peor Ahorita yo voy ya por día Chavalona No te lo puedo prometer Nada No te puedo prometer Ni rebajar Ni gordar Ni gordar ¿Cómo se llama? Como borracho Como borracho, sí Solo por hoy Solo por hoy No te puedo prometer nada Mire, baby steps One day at eight times Y ando nerviosón ¿Por qué? Porque va a tener que empezar cosas Y yo estoy acostumbrado Ayer me eché dos sándwiches Dos ¿Y qué le puso? No, los compraron ¿Pero va a seguir con su ayuno intermitente? No, me comí Bueno, era un sándwich grandotote De uno que se llama De un lugar que se llama Nueva Jersey Mike Ah, Jersey ¿Sabes cuántas? A ver Nueva Jersey Mike No, no es nueva ¿Le comió dos sándwiches? O sea, todo un sándwich grandote Perfecto Pero está gigante Dos y pulgadas ¿Y de qué era? No, ¿cuándose? Son más Son más Del Nueva Jersey Mike Sí, se llama Yaya Así grandote Con singular alegría No, si el Yash se enojó Porque ya no quiere el chiquito Quiere el gigante Y se lo acaba Está, no Pues que están enamoradas de la Bueno, señores Pues a ver qué tal me van a nombres Acabo de preguntar algo y me ignoró Va a seguir Perdóname ¿Va a seguir con su ayuno intermitente? Debe ser Y entonces, ¿por qué en esas ocho horas que come Tiene que pesar la comida? Sí O hace una o hace otra Porque lo que estaba diciendo Jorge Que me va a ayudar Jorge y Trejo Es un vato que es Mr. America Un vato Ay, señor Pero usted Mr. America O sea Pero es que si va a hacer una dieta Tiene que comer cada tres horas Sí Yo tengo todo bien No me estén diciendo cosas que no sabe Si come cada tres horas Y nada más va a comer ocho horas en el día Nada más va a comer dos veces No, yo tengo mis tres comidas Y con mi colación ¿Qué dicen ellos? ¿En ocho horas? Sí, en ocho horas Puedo preguntar ¿Cuál es la colación? De nueve Dos Tres Y luego ya a las cinco Ah, no está mal Nueve Doce Mira, ahorita como mis huevos A las nueve A las dos y como otra cosa Ok Y luego me puedo echar entre A snack Como a las tres Entre una y tres Un little snack Y luego ya a las misena, cena ¿Ves? No, no está mal Está bien Está bien Dios lo bendiga Gracias, Chino Esto es lo que necesito de ti, hijo Eso No me arregles No me digas No me nada Solo eso Vamos a echarle porras Eso Vamos a Notiche Sí Bienvenidos a Notiche, señor Me acompaña Giselle Brown Me acompaña el chino El chino García Solís Me acompaña Ay, ay, ay No, ¿cuál de García Solís? ¿Está usando tu apellido Él o de pareja? Sí, sí No, no, no No haga chisme Se lo dejaste Bueno Me acompaña también Este Zahid El Mindaví No, no, no Yo me quedé con el mío Él los controla La chica Ferrari Señor, bienvenidos a Notiche ¡Óyelo, Notiche! Señores, en Nuevo Laredo El Ejército Ejecuta a cinco jóvenes Ahorita esta cosa Se va a poner fuerte Fuerte, fuerte Fuerte también California se queda Sin electricidad Mientras la tormenta Trae lluvia Fuertes nevadas Y vientos dañinos Les tengo todos los detalles Además Walmart en problemas Va a cerrar tiendas Va a correr gente ¿Cómo? Sí, hombre Yo pensé que andaban bien Nos vamos a quedar sin Jale También Señores Ya Bukele Mandó los primeros Dos mil Dos mil Pre-Reus A la cárcel Perrona Sí, es cierto También Deportes con Agapito Padilla Y en los espectáculos Ana Gabriel suspende Uno de sus conciertos En Los Ángeles Porque el público No la dejó hablar No También habla Todo el perro, diabali Shakira da su primera entrevista Tras su truene con Piqué Eric Rubín se enoja Y hace video Por relacionarlo Con cantante de cabal Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 es Notiche Buenos días, señor ¿Can I tell you something? Yes Yo tengo amigos Que fueron a ver a Ana Graviel Gabriel Y dijeron que pura habladera, Bali Yo ayer fui Le tengo mi reseña Porque además Ayer el concierto Sí duró tres horas y media El sábado Duró one hour No es cierto Porque la señora Estaba enojala La gente Como que ya canta Y que se aventaba Una letanía Al rato se lo cuenta Todo, 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 todo Todo, todo, todo Que sí, que sí No te hartas Fuiste a trabajar Y todo Te vas al dena Hombre, vale Qué vida la tuya Hoy quiero empezar la noticia Con una noticia Que se me olvidó de decir Pero que es muy importante ¿Cuál? Voy a hablar de la multitud Que llenó el Zócalo En rechazo a la reforma electoral Por ahí en México La marcha opositora Pues llegó a la plaza mayor Y pues llegaron ahí Pues estaba lleno O sea, esa marcha Se miraba lleno Duraron poco ahí Pero todos modos Estuvieron y lo llenaron O sea, no era de esa marcha Que llegas y estás ahí Cinco horas En 45 minutos Ya estaba otra vez pelona Como la maceta del chino Pero como quiera que sea Ahí andaban sus Las personas Que están en contra De esta reforma electoral Llenaron la marcha Andaban todos de color de rosa Todos ahí muy guapos Muy pispigretos Y así estuvo pues esta marcha Que fue todo un éxito Quien sabe que diga Andrés Manuel López Obrador Está hablando ahorita En la mañanera Al rato yo creo que Ingrid Nos va a decir Que fue lo que dijo Sobre la marcha Ojalá que no le quite mérito A la marcha De verdad Que no le quite mérito Porque López se ve mal Y que tampoco va a querer Hacer otra él Porque ahí vale Al conozco ¿Verdad? Te va a decir Esto Pero porque están Porque están protestando ¿Cuál es la nueva reforma? Por lo de la Va a decir Ustedes hicieron una marcha Yo hago otra Pero con segundo piso Para que se vea más gente No, creo que está Ahorita me están diciendo Que según es Que es este Plan B O algo así Que va a ser una de Que si hasta Que creo que sí está diciendo Pero no sé muy bien Que va a ser una También con un paro Así como de la expropiación petrolera O no como Algo así Por ahí está la cosa ¿Verdad? Pues sí Según Pues más o menos A grandes rasgos Pues él dijo Y Giselle Que transformar Pues lo que es Lo que es el árbitro electoral Que es el INI ¿Verdad? Y que es Un debate Entre la gente Que está en contra A mí algo A veces me da La sensación La sensación De que Es mucha rara Que nomás está en contra Del presidente Y en sí Ayer hicieron una encuesta Y me dijo Piratón A una persona No sé qué De reforma No sé quién era Que le preguntaba A las personas Oiga, ¿usted cree que la gente Debe ser los que Los que decidan Quién está en el INI Y todos decían que sí Entonces de eso Se trata más o menos Lo que quiera hacer López Obrador Entonces se hablaba Como de que desconocían A ciencia cierta De qué se trataba La cosa En fin Así estuvo Lo de la marcha Muy bonita Muy llena No se puede decir Otra cosa Que no haya sido Que fue un éxito No puedes Aunque seas tú De la izquierda O que seamos de la izquierda Podemos quitarle el mérito A lo que sucedió ayer Quiero comentarle señor Porque justo Este fin de semana Platiqué con gente Que está muy metida Ya en México Y dicen que Por lo menos El partido del presidente En estos momentos Está muy dividido Porque ya empieza La contienda electoral Próximamente Justamente para elegir Presidente Y el partido E inclusive el gobierno De López Obrador Está dividido Entre dos caras Por un lado Apoyar a la candidata Presidencial Que es Claudia Sheinbaum Que es la candidata Del presidente Y por otro lado Marcelo Ebrard Que también es Su secretario De relaciones exteriores Su ombudsman Pero al parecer Cada uno está fuerte Y son los dos gallos fuertes Y si uno se lanza De manera independiente Podría tener El mismo partido A su enemigo en casa Ey Ey Sí es cierto Por ahí va la cosa Más o menos Pues son un paquete De leyes Que reducirían Entre otras cosas Para no dar detalles Más que desconozco También Pero reduciría Los salarios La forma que está Estructurada El tiempo de capacitación También de los funcionarios De las casillas Y también se limitarían Algunas cosas Como la supervisión Y la sanción De los partidos Y candidatos Que no reporten Los gastos de campaña Le bajarían mucho Los gastos de campaña En fin Ahí anduvieron la gente Muy bien Que se manifestó Tanto en la Ciudad de México Como en otras ciudades Del país Ahora sí señores Voy a empezar Con esta noticia Que fue Esta de los De los muchachos Que no mató El ejército A cinco muchachos Vale Pues ahí andaba El ejército En las calles Y señores Esto se dio En Nuevo Laredo Tamaulipas Donde una agresión De militares A un grupo De jóvenes Y ya se movilizó La ciudadanía Para exigir Justicia También se ven La cosa es Que se ven Los videos Que sí se agredieron A los militares Pero como estuvo Quien empezó Se estaban defendiendo Los militares De algo O los muchachos Se estaban defendiendo Como quiera que sea Ya está derecho Su mano Metido en esto En algo que llamó Que está Fuera de control Las fuerzas armadas Están fuera de control Pues hay quienes Que estos muchachos Iban regresando A su casa Después de una noche Que andaban Como dicen Los chavalos De antro En la madrugada Del 26 de febrero Y la camioneta Donde iban Los jóvenes Como que les quisieron Hacer el alto No se pararon Les volvieron Hacer el alto No se pararon El chiste Es que terminaron Dándole más De 20 disparos A la camioneta En el crucero De Huasteca Y Méndez En Nuevo Laredo Vecinos aseguran Que al menos Dos jóvenes Fueron rematados Con disparos En la nuca Ya estando tirados En el pavimento Cuando trataron De salir de la camioneta Esto fue lo que dicen Vecinos Pues como quiera que sea En esta inexplicable Acción de los militares Ya está derechos humanos Como quiera que sea Murieron los jóvenes Cinco jóvenes Uno de ellos Ciudadano estadounidense Nació pues de este lado ¿Verdad? Y de acuerdo Con el Comité De Derechos Humanos De Nuevo Laredo Otro joven más Que nomás se identificó Como Luis Gerardo Logró sobrevivir Al ataque de los militares Se encuentra muy grave En un hospital privado Pero si recibió Impactos de bala Que tengo entendido Que fueron dos balazos Los que recibió Y ahorita andan Que los traen Como puerco en chundi A los militares De Nuevo Laredo Así está la cosa Aunque se dice Que hay videos Donde los muchachos No responden Al alto Que se les quiera hacer Por parte de las fuerzas militares En esta madrugada Reportando Brevemente Don Chetón Recap del clima Para todos los californianos Casi 122 mil californianos Sufrieron un corte En su servicio de electricidad Ocasionado por la gran tormenta Que trajo lluvia récord Fuertes nevadas Y vientos Al estado La tormenta Se va a mover Desde el sur de California A través de todo el país Durante estos próximos días Y eventualmente Se va a trasladar Hacia el noreste Mañana martes A partir del sábado Por la mañana Más de 30 millones De estadounidenses Estaban bajo alertas Climáticas en el oeste Y hubo advertencias Por cierto De tormenta de nieve En las montañas Cercanas a los ángeles Hasta alertas De sensación térmica En las llanuras del norte Entonces Don Cheto Pueden esperar lluvias Lo que resta De la semana Pero lo que sí es Sabido Que casi 122 mil californianos No tuvieron electricidad Este fin de semana A ti te tocó Que tiene dos o tres días Sin luz En Arleta Aquí en el valle O sea Hay gente Que todavía no la recupera Y a pesar de que Están trabajando Los servicios de luz Para restablecer No en todos lados Se ha podido Nosotros en Santa Clarita Solamente nos quedamos Dos o tres horas sin luz Algo tan esencial Imagínense sus cosas Ahí tuvo la nevadera En todos lados Donde nunca había Caído nieve Y vale Caído Ahorita tú Cualquier cerrito Volteas y cerros Que en su perra vida Habían Bueno no sé si en su vida Porque están muy viejos Los cerros Pero que tenía yo Mucho tiempo Que no les miraba Yo nieve Copeteaditos Están copeteados Como su cabello Sí Están copeteados Cualquier cosilla Y una graniceadera Que cayó Graniceadera Yo creo que entre viernes Y sábado A verga Me hicieron unas 15 veces Graniciaba Se quitaba Graniciaba Se quitaba Así andaba On and off Y ahorita El chino va a alegar De algo que no sabe Porque ni estuvo aquí El fin de semana Pero va a alegar Porque le gusta alegar Está ella viendo nevar Lo está oyendo Ahorita que más Bueno la estás oyendo Entonces mejor Yo que tú No decía nada Adelante chino Sí Pero bueno Yo nomás Ya ni voy a alegar Porque soy el malo Tiene miedo Es que no estuviste aquí No puedes decir No puedes decir No es que yo no No puedes decir No estuviste aquí Estabas en Las Vegas Haciendo sabrá Dios qué Pero trabajando no Adelante Cómo no Cómo no Sí fui a trabajar Fui a trabajar Hacer un intercambio Pero esa es otra historia Vamos a hablar Del gigante Vamos a hablar De Walmart Que es conocido Por tener sucursales En todas Más bien en casi Todas las partes Y ofrecer obviamente Los productos que necesitamos A bajos precios Sin embargo Walmart actualmente En lugar de planear Abrir nuevas tiendas Está pensando en cerrar Prepárense Chicago Nuevo México Wisconsin Arkansas Y la Florida Van a cerrar tiendas Debido a Esta decisión No se tomó la ligera Dicen que Desafortunadamente Son tiendas Que no están vendiendo No están llegando O no están cumpliendo Con las expectativas financieras Y bueno Pues van a cerrar Y no solo eso Si tenemos 5 mil tiendas En todo Estados Unidos Y lamentablemente Algunas no cumplen Con nuestras expectativas financieras Y bueno Vamos a tener que empezar A cerrarlas No solo eso También Walmart Va a cerrar 3 centros tecnológicos En su intento tecnológico Obviamente Por optimizar Los esfuerzos Del comercio Vía electrónico Lo cual ya se puso De moda El estar hablando De competir El comprar en línea Y entregar A la puerta De tu casa Entonces Estas empresas También van a cerrar 3 grandes ubicaciones En Austin En Calsbar California Y en Portland Oregon Entonces Pues uno pensaría Que oye En lugar de crecer Están cerrando ¿Usted cree que se deba Ya a la modernidad De que por ejemplo Ese que era uno No El de Amazon Encuentras todo En Mendigo Amazon Tú quieres algo Te metes a Amazon Y te llega Al otro día Viejo Dice mi hija Que ella trabaja En el mall Que ya están cerrando Que han cerrado Bien nuestras tienditas En los malls Está en edad Todo Que se juega Una que vendía Como aparatos De cocina Muy bonitos Unas letras doradas Estaba bonita Esa tienda Porque yo llegué A ir ahí Onde trabaja mi hija Y estaba bonita Esa tienda Se miraban Muchas ollas Bonitas ¿Cómo se llama? Tenía como algo así Sonora A mí no me pregunte De ollas Sonora Algo así Se llamaba Una tienda De ollas De ricos No Viejo Ah Sonoma No sonora Ándale Que ya la cerraron Croqui No manches Le dijera Después agarró Una ollita Por el perrón Hay una vaporeita Para los tamales Ahí no venden Vapore Los tamales Yo me acuerdo Que usted había dicho Hace unos años atrás Que lo que iba a rifar Y lo que estaba rifando Y lo estamos viendo Cada día más Es por ejemplo Los restaurantes Y una que otra tiendita Ahí O sea Ya no era como El típico mall Mall De antes Pues De hecho Para nuestro motón El mall de ahí Para aquí localito Para donde yo vivo El de Stoneware Ahí en Downy Está la fregada Ah sí Y la gravera Los que traen ahí Ya cerraron muchas cosas Está muerto viejo Muerto Muerto Ya Like No encuentras nada Even in the full court Yo trabajaba ahí antes Ya En el Stoneware Trabajaba Sí En el Subway Ya Ahí cerraron Primero el McDonald's De McDonald's Se fueron a Taco México Subway Chinese food Todo cerrado señor Hay unos Como unos cuatro Cuando habían más Guau Hasta la Guau Maranda Cerrando tienda Vamos contigo ¿Pero que el Walmart Tiene buenos precios o qué? No sí Pues por eso Obviamente es la tienda Donde todos vamos a comprar Pero también por otro lado También se agarró abriendo tiendas A lo loco También pues vale Adelante chino Ya acabé Ya casi voy yo Señores ya trasladaron Los primeros dos mil pandilleros De la mega cárcel Allá pues en El Salvador Los primeros dos mil Dos mil pandillerones Allí fueron trasladados El día viernes A esta mega cárcel más grande De América Diseñada para resguardar Cuarenta mil criminales Así lo dijo el presidente Nayib Bukele Quien mantiene todavía Esta guerra Entre comillas Con estas agrupaciones No será entre comillas ¿Verdad? Como quiera que sea Ya es un operativo Se trasladaron Los primeros dos mil pandilleros Al centro de confinamiento Al centro de confinamiento De terrorismo Así se llama Centro de confinamiento Del terrorismo O sea el SECOT Así dijo Bukele Esta presión gigantesca Dotada de alta tecnología Para la vigilancia Se inauguró en febrero Por el propio Bukele Pero apenas aventaron Ya la primera raza Que la vaya a habitar Le cuento que justamente La jefa de prensa De Bukele Aquí en Estados Unidos Platiqué con ella La semana pasada Y me dijo El presidente Bukele No da entrevistas A medios convencionales No hace radio Ni televisión ¿Qué es medio convencional? Radio y televisión Nosotros Nosotros Para que entienda Dijo que el señor Bukele Solamente le da Entrevistas A influencers Y a programas Que se hagan virales En TikTok O en esas cosas Ya valimos madre Ya valió Está bien Es que es moderno Bukele es moderno Es un presidente moderno O sea radio y televisión No le interesan Al presidente del Salvador Lo de él es la La modernidad Sí Hágase viral viejo A ver si nos pela Pues no Pues no Yo ya estoy Yo soy old school Pues viejón ¿Eh? Bien Nos vamos a perder De hablar con él Ay hijo de la tizna Bueno ni modo Regresamos con los deportes Con Tito Padilla Ay 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 Qué cosas hombre Hijo de la tizna Ya no voy a hacer dieta hoy ¿Eso qué tiene que ver? Y seguimos escuchando a Don Cheto Desipineo para el mundo Él se apasiona tanto con lo que dice Que a veces no se le entiende Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire En Don Cheto al aire Señor Capito Padilla Bienvenido a deportes Hijo Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentran Feliz inicio de semana Don Cheto Vamos muchachos Campeones Campeón Sub-17 La selección mexicana Sigue dando de qué hablar Fue campeón en el premundial De CONCACAF Allá Gana tres goles por uno Tres por uno Le gana la final A Estados Unidos Y con esto Bueno pues Aparte de ser campeón Del premundial de CONCACAF Este en Guatemala Bueno pues Gana su boleto directo Don Cheto Para el mundial de la categoría En Perú Así están Estos muchachos Ya nos han demostrado Ya nos han dado la grata Y la gran satisfacción De ser campeones del mundo Ya sabemos Quiere ser campeón del mundo Gracias a los sub-17 Así que ahí está Don Cheto Un aplauso Para estos muchachos Bien Tito Padilla Fíjate que hablando De cosas bonitas Del deporte Y de este fin de semana También la selección mexicana De básquetbol Está de regreso En un mundial de básquetbol Luego de vencer a Uruguay 82-69 En lo que fue El último duelo De la eliminatoria De la FIBA Y pues felicidades También a la selección De básquetbol La selección mexicana De básquetbol Que vuelve al mundial De básquetbol Bien por ellos Tito Exactamente También van a decir No pues no hablan de las mujeres También las mujeres Fueron campeonas Sí, ya lo pasamos Fueron campeonas las mujeres Que si la copa Revelación eso Pero también se llevó En la copa El tri femenil Ahí está señoras y señores Para que no digan No, no hablan de las mujeres Claro que hablamos Y hablamos mucho Don Cheto Resultados de la Liga MX Empate entre Necaxa Y Querétaro Uno a uno Pumas Pumas fue el mejor chino Dos goles por uno Le ganan Más malo Que es Mazatlán Dos por uno Ganan Pumas Así está la situación Y bueno pues Seguimos con los resultados Cruz Azul Don Cheto Vuelve a ganar Uno por cero Le gana A Braulio Juárez Y a Rayadas Del Guadalajara Van al Volcán Y ganan dos goles por uno Nadie daba un peso Por la Chivas Y menos de visita En el Volcán Contra Tigres Bueno pues Chivas dijeron Aquí estamos Y no nos vamos Partidazo Don Cheto Partidazo En el Jalisco Con dos golazos De Uruguayo Lozano Uno De tiro de castillo Que fue un golazo Bueno Pero el segundo Don Cheto El del minuto Sesenta y ocho Un misil Tenedirigido Al ángulo Sofrior izquierdo Del portero Que nunca Nunc Por más que se estiró De larga distancia El dos a dos Ganaba Águilas de la América Dos por cero Y Atlas empata Dos a dos Y con esto Pues un partidazo Don Cheto Dice que estuvo bien bueno Y lo que sigue Fue los goles De Lozano Vato Que golazos Buenísimos Buenísimos Y buenísimo el partido Oye criticaron mucho Al arquero de la América Como que hay una parte Del americanismo Que no está muy Este Contento De acuerdo Con Con la Con la Con quien está cuidando Ahorita la puerta Pues de Oscar Jiménez Pues que De la puerta de la América Gatito A mí se me ha escuchado Muchacho Yo lo veo muy bien Yo lo he mirado Sacar a manos A manos Muy bien Lógico Pesa mucho La portería De las Águilas Pero esos dos goles La verdad Ni Miguel Marín Lo detenía La verdad El tiro de castigo Que bien le pega El muchacho De Uruguay Y el segundo Le pegó entre el empeine Con la parte de afuera Del pie Del pie De pie derecho Y hace una curva Que nunca pudo La verdad Nunca pudo detener Por más que se estiró Por más que pasó El dedo Y el poste Golazo Continuando Don Luca Le gana dos goles por cero A San Luis Tres goles por dos Le gana Santos A Puebla Dos por cero Los del Piojo Herrera Don Cheto Son los cintos de Tijuana Dos por cero Le gana Natuz Del Pachuca Y el día de hoy Siete de la noche Tiempo de Los Ángeles Se termina la jornada Siete de la noche Tiempo de Los Ángeles León recibirá A los rayados de Monterrey Don Cheto Tengo dos cosas Rápidamente Don Cheto Lo que deberían de hacer El arbitraje En todo el mundo Este fin de semana Paul Van Bunker Árbitro de cuarenta y siete años Festeja por ahí Un jugador De la liga holandesa Levantándose la La playera Descanse en paz Cristian Atsu Que perdió la vida En un terremoto de Turquía Kukul Kudun Kudun fue el que Se levanta Se acerca el árbitro Don Cheto Le deberían haber sacado La María Lo abraza Y le dice Te deberían haber sacado La María Pero la verdad Por esto Y por esta buena actitud No te la saco ¿Qué forma De entender el problema Y de saber cuándo Se debe de sacar Una María Don Cheto Mis respetos Para el árbitro Por Van Vanseo Así se llama Cuarenta y siete años Está bien Porque regularmente No perdonan por nada Y siempre van sacando De ahí La La María Y esto Cuando te amonestan Es difícil Cuando te amonestan Y la otra Y la otra Que le tengo Don Cheto También ¿Nunca te han amonestado En el fútbol A mí no me han amonestado ¿Te han sacado La María Le sacaron Otras cosas ¿Y qué más Tito? Don Cheto Pues No, hombre No le digas A mi amigo Y a mi cotariente Ahí pues Lluvia de muñecos Don Cheto Otra Otra que me gustó Bastante Este fin de semana En un partido Este Lluvia de muñecos Para también Para todos Bueno Y no solamente De muñecos De peliche Sino también De playeras De chamarras De todo En el encuentro Entre vestigas Allá en Turquía Don Cheto En el minuto cuatro Se para el partido Y empieza Toda la gente Don Cheto Toda la gente A aventar muñecos Chamarras Este Playeras Cobijas Para que El equipo De vestigas Pues los lleve A todos los huérfanos O los que han quedado En esta situación Por el terremoto También ¿Qué le parece Don Cheto? Qué bonito Qué bueno Gracias por estar Con nosotros Agapo Ahí estamos Centrados Hijo Tito Padilla Siete cuatro Estamos en el espacio Tito Padilla Deportes Sí Don Cheto Sí Don Cheto Dije Es que vamos rápido Chino Vamos rápido Tito Padilla Siete cuatro En todas las plataformas Yo me voy Me borra Me solo Me desaparece ¿Quién digo Hola Deportes Tito Padilla Don Cheto Experimentado periodista Que ha trabajado Para las principales Cadenas En español Y terminó Tanto aquí Los espectáculos La información De la farándula Con Saíd García En Don Cheto Al aire Ay ahora sí Hay mucho de onda Y cortarse Ahí García Solís Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá De las fronteras Voy a comenzar Aunque Tengo la misma cantidad De mensajes Que me dicen Que no hable de él A la cantidad De misma número De mensajes Que me dicen Que cuenta el chisme Del señor José Torres Para quienes No lo saben O no les importa José Torres Es una persona Que se hizo viral En redes sociales Porque canta O cuenta Su trágica vida Como cantante Y músico Y bueno Se han hecho Canciones virales Como la de la pizza Tengo una pregunta Primero que nada No tengo el gusto De conocer al señor José Torres Y muy respetable Lo que haga Porque está haciendo Lo que le gusta Y no es fácil Pero ¿Es viral Por algo musical? No Es viral Porque él armó Pedo Discúlpeme Que se lo diga así Armó Pedo Justamente En una convención De músicos En Las Vegas Y a partir de ahí Que se las hizo De tos Empezaron a hacerse Virales Los videos de él Y ya después Empezó a hacer Videos virales Donde él contaba Su vida Y como se comió Un burrito Y como tenía Una bolsa Gucci Y como tenía Un casonón A pesar de que Era indocumentado O sea Empezó a sacar Cosas de su vida Que se empezaron A hacer virales Y después La gente empezó A escuchar A consumir Su música Él es un acordeonista Y toca varios instrumentos A donde yo tengo entendido Tengo entendido Que es músico Es buen músico Y además Algunas de sus canciones Han sido muy virales Como la de la pizza No que sean buenas canciones Es malona Es malona la de la pizza Pero son Son virales Y además Mucha gente Te lo dice Alguien que ha hecho Rolas malas Pero no es una rola mala Es muy mala La de la pizza Es muy mala Debido a la gran cantidad De seguidores que tiene Y a que todo lo que hace A mucha gente Le genera controversia O le genera interés Obviamente A la hora de que Estrella Media Saca su Su disquera Empiezan a buscar A varios artistas Uno de ellos No el único Ni el primero Uno de ellos Fue justamente El señor José Torres Donde Pepe Garza Lo firmó Para grabar Tres temas musicales No para hacer Una carrera musical Fue dijo Si te va tan bien Con temas malos Pues vamos poniéndole Temas buenos Y vamos a traerte A compositores De primer nivel Compositores perrísimos Para que Puedas trabajar con ellos La cuestión es que Desde que El señor vino A firmar el contrato O hacerse la foto Con Pepe Empezó a hacer lives De si me vas a apoyar Porque yo necesito radio Porque no sé qué Y después Empezó a hacer lives Diciendo Que no estaba muy seguro De firmar Porque él siempre había dicho Que no iba a firmar Con nadie Y que se había enterado Que a otros artistas Como Espinoza Paz Le habían hecho Transeado Él lo dijo así Yo vi el video Transeado y etc Y es así como que A ver Te estás comparando Con Espinoza Paz Que tiene una carrera Como compositor de años Solamente te firmaron Por tres canciones Vato No te quieren hacer a ti O sea No te están firmando Por 20 años De hecho El contrato Bueno a lo que escuché El video de Pepe Es un contrato Muy escaso En estos días Que te hagan A un artista O sea Normalmente Para una rola Se lleva 80 Y la compañía Se lleva el 80 Y tú te llevas Tu porcentaje De 20 Ahora hay unos contratos Muy canijos Entonces no era nada Se me hacía como que Fraudulento Para que él pensara O tomara eso Yo siento que fue Más la carrera Yo creo que no Yo vi el video Y mi opinión Es la siguiente Y Giselle No sé por qué Te dije No tienes razón De esta opinión Es que cuando yo lo vi Que Vato estaba No que aquí estoy Con el video gente Y que él tiene una cosa Buena Y su mejor virtud Es su mayor defecto ¿Cuál? Y te lo dice alguien Que también creo Que mi mayor virtud Es mi peor defecto A ver Es que él todo Lo pone al público Es una gran virtud Pero también es Su mejor y su peor arma Entonces cuando yo veo El video que me manda La raza Por alguna razón Me lo mandó bien Mucha gente Y decía que No pues yo aquí tengo dudas Y que yo no sé Porque me han dicho Que transearon Yo dije Acá para mí Estaba yo acostado Y dije Vale Toca de topa en mí Y te hablo Y te digo Que ya no vas a jale Y al otro día Veo que Pepe dice lo mismo Yo sí me ofendería Primero porque lo habla Sin tener una Una necesidad Vale Mi copa Pepe Garza Acaba de estar en su casa Con Espinosa Aquí en Los Cabos Pasando un fin de semana Así como un mes Y mes y medio O sea Tiene una relación Poca madre Y de dónde agarra él Que se le transeó Y quién saqué La gente habla por hablar Mira Yo nomás le digo Yo no sé si nos escucha O si no Tampoco le interese Al señor José Torres Te lo prometo Que la misma cantidad O más O el doble O el triple De mensajes Que tú recibiste Donde supuestamente Te iban a transear Lo recibió Compa Pepe Diciendo que estaba Firmando un sin talento Te lo aseguro Y entonces ¿En qué acaba? Bueno En que Pepe se arte Y dice Yo no voy a meter A la compañía En problemas Con una persona Que ya está generando Problemas Cuando todavía no grabamos Ni el primer tema Entonces Se acabó el contrato No hay tres canciones Y San se acabó Bye Pero este José Torres Nunca agarró un abogado Ni nada O sea Según Le mandaron el contrato De diez días antes Y ni siquiera lo había leído Cuando vino a la firma Más triste Entonces por favor señor ¿Qué parte más? Ya había firmado Pues cuando vino Ya la foto Entonces ¿Para qué? Pero si ya firmaste ¿Qué onda? O sea Si la presa fuera más gáchate Ya te había atorado Te había atorado de a huevo Sí Pero ahorita En el mundo de la música Uno tiene que trabajar En conjunto con el artista Ahorita ya El artista tiene que perrear Su número uno O mejor síguile de independiente Pepe y José Torres Síguile de independiente Claro Así tú agarras Tus gastos Van de tu cuenta Tus ganancias van de tu cuenta Tú eres el patrón Tu propio patrón Te quitas de pedo La idea de Pepe Garza A mí me parecía muy brillante Porque dijo Y repito Y parafraseo textual Si te fue tan bien Con música mala ¿Qué va a pasar Si te hacemos buenas canciones? Bueno Ahí tuvo entonces Y vamos a cantar el éxito Bueno no espérate Continuo Venga el éxito De José Torres Yo quiero una pizza No te va Se va a enojar Se enoja Porque no la cantas bien Ah no es de Emberé Dice que es de Emberé Emberé Bebebe Bueno Ana Gabriel Ahorita ya es más Mablichi que cantante Bueno Ana Gabriel Se presentó Con dos soldados Completos En el forum Kia Este fin de semana En Los Ángeles Uno el sábado Y otro el domingo En el concierto del sábado Ella llegó Casi dos horas tarde El concierto estaba Según el boleto Ocho de la noche Casi empezó Diez de la noche Donde ella se disculpó Con la gente Y dijo que No había dormido nada Porque en su hotel Debido a las lluvias Había habido goteras Y la habían cambiado Tres veces de hotel Tres veces Entonces que había Sufrido la noche Que había dormido muy mal Y que estaba muy mal Le pedí una disculpa A la gente Y les iba a todos A resarcir su dueño No importa que tuviera Que pagar la multa Ella da tres horas de show Y lo iba a dar La cuestión es que Ana Gabriel Y yo lo comprobé Porque fui el domingo Al show Y tengo que decir Varias cosas El mejor audio Que yo he escuchado En un concierto No saben Qué calidad De músicos Y qué calidad De sonido Tiene la señora Canta todo el tiempo En vivo Y un vocerrón Mejor que cuando Grabó sus discos La señora Me pongo de pie Como artista Por otro lado Lo tengo que decir De las dos horas veinte Que estuvo ayer La señora Por lo menos Habla una hora A ver Ahorita al regresar Nos cuentas todo ese Jali Sí señor Vamos A ver Qué fue lo malo Porque a mí me llegaron Vídeos de gente Y porque a mí Todo no sé por qué Me mandan todo Donde era mucha habladera Y un momento En que la gente Se hartó Y le pidió que cantara Le cuento todo Sin exagerarle Al regresar Al regresar Estamos al aire Con Don Cheto Ahorita voy yendo A la cumbia de la pizza Parece la de la chica sexy Ahorita vamos a estar Con los horóscopos de marzo Que van a estar larguitos Ahorita en el siguiente bloque Señores Una hora más de programa Giselle Bravos Ahí García Solís El chino La Ferrari Los controles Un servidor Don Cheto Aquí estamos en vivo Ahorita va a haber Horóscopos Con José Seguía Pero nos quedamos Con que estuvo por acá En Los Ángeles, California Ana Graviel Gabriel Ay amor No sé qué tiene Tú mirar Y habla muchos ahí Qué gran artista Si hay que decirlo Llegó tarde En su concierto del sábado Estaba desvelada Maldormida Estaba liqueando Porque lo dijo así Estaba liqueando Su cuarto O sea había goteras Había goteras Para la gente Que acaba de prenderle Había goteras Había goteras En varios hoteles O habitaciones Donde la pusieron Entonces le fue muy mal Llegó tarde Y todavía llegó Y pues empezó a platicar Ana Gabriel Es una persona Que le muestran Un letrero de Nicaragua Y empieza a sacar Una historia De cual que vivió En Nicaragua Le sacan un letrero De Chile Y platican Otra anécdota de Chile Le sacan un letrero De Argentina Y platican Otra anécdota de Argentina Y platican De sus goteras De cómo llegó De cuando murió Su perrita De cuando murió Su mamá De todo lo que ha sufrido En el amor De que no la valor En el mundo De la música O sea Platica de todo Ana Gabriel Dio un show El día de ayer De tres horas veinte De las cuales Por lo menos una hora Fueron de platicar Platica mucho Pero sí Es una gran artista Y lo digo Con toda la extradición De la palabra Nadie puede negar eso Entonces Entonces En el concierto Del sábado señor Ella estaba Después de haberse disculpado Y de llegar tarde Pues ella platicó Como ella suele hacer La gente Le empezó a echar Unas rechiflas Y a gritarle Que ya dejara De hablar Y Ana Gabriel Montó en fiera Y dijo Señores ¿Quieren escuchar Un disco Y solo mi música? Pongan un CD En su casa Escuchen lo que dijo Escuchen Escuchen Ana Gabriel Escúchela Es cierto Es cierto que pagaron Para venir a cantar Escucharme cantar Si no quieren Escucharme hablar Muy facilito Pongan el CD En su casa Y ya no me van A escuchar hablar Nunca tomo esta actitud Nunca La tomo Cuando de verdad Están De esta manera Cuando yo estoy hablando De una defensa De nuestras naciones Que necesitan La libertad total Y no soy política Soy una cantante Pero una cantante Que entiende El dolor De cada nación Por eso No he vuelto A Venezuela Por eso No he podido Ir a Cuba Por eso No he podido Ir a Nicaragua Por eso Vengo a los Estados Unidos Porque aquí Es donde junto A muchas nacionalidades Y ustedes Me desculparán Si yo ya me Volví Un poco fuerte Voy a pedir Un minuto Un minuto Para poderme calmar Pero quiero que entiendan Que yo voy a defender Siempre A Latinoamérica Como les acabo de comentar Cada que hay un letrero De algo Ella cuenta una anécdota Y estaba platicando Justo De por qué No ha vuelto A Nicaragua A Venezuela Por qué no puede ir a Cuba Y mientras estaba ella Deschongándose Contando su dolor Y esto La gente empezó De todavía llegas tarde Y te pones a platicar Canta Entonces la señora Se enojó Y dijo Oigan No manches La cuestión es que dijo Que iba un minuto Para que se le bajara el coraje Y ya no se le bajó Y el concierto duró El concierto duró Nomás una hora el sábado Y pues la gente Estaba enojada Pero pues es que sí es cierto O sea por ejemplo El domingo que dices Que llegó a tiempo Pues está chido Pero si la gente Las tienes esperando Dos horas o X Y nomás para una hora De cantar Aparte con el clima Que había pues también De seguro la raza Se agarró su tiempo Y se fue a su casa De las cuatro de la tarde La señora dijo algo Dijo Yo tengo 67 años Si yo voy a cantar Un concierto de tres horas Tengo que tomarme Mis pausas Para tomar oxígeno Porque si no Si no no puedo Tener un tanque ahí Para andar ahí Entonces tengo que Dice yo tomo aire Platicando En ese aspecto Si tienes razón Pero bueno Es que Es que De por si ven y poco Ana, Graviel Gabriel Y pues voy Y si voy Y se va a aventar Dos y rolas Pues no pues no sé No se aventó Dos y rolas señor Le estoy diciendo Que de cantar mínimo Fueron dos horas y media Pero fue el domingo Como una hora Hágale como Don Cheto Si usted ya no puede cantar No cante Así de fácil En ese aspecto Me tienes que dar Ahí mi crédito Si señor Si usted dice Tengo 67 Ya no puedo cantar Pues ya no cante Solamente voy a dejar Algo en claro Ana Gabriel sacó Su tour Su gira Para Europa De más de ocho ciudades El viernes Y en menos de un día Fue sold out ¿En dónde va a estar? Va a estar en Suiza Va a estar en Londres Va a estar en Francia Va a estar en España En Italia Y está completamente sold out Ana Gabriel Y me disculpará Todo el medio del espectáculo Es la única cantante Que tiene el día de hoy Más de 20 años Sin tener un sencillo Y sigue llenando Donde quiera que se presenta No también Don Cheto Lleva todo ese tiempo Sin un sencillo Si pero Don Cheto No tiene sold out Sin un sencillo Pero él no llena Le dicen El Ano Gabriel De la radio El Ano Gabriel Oye Está bien Yo quiero entender A Ana Gabriel Que era artistazo Artista sasa ¿Verdad? Sí Pero la raza Pues también te quiero oír Puedes cantar Mira te voy a decir Lo que me dijo A mí mi compa Le voy a leer Lo que me dijo Léamelo Se lo voy a leer Tal y cual Léamelo Completo Guacha lo que me dijo Dice Ya lo encontré Dice ¿Qué onda güey? Acá estoy viendo A Ana Gabriel Ya se aguitó la señora Porque se puso a dar Un sermón Y la raza Que empezamos a gritar Ponte a cantar Y que para esta madre Y así quedó 9.29 de la noche Y luego ya pues dice Güey El concierto de Ana Gabriel Fue más de la mitad Del tiempo De ella andar promoviendo La marcha Para defender al INE Se enojó Cuando le empezamos A gritar Que se pusiera a cantar Y es que si se pasó Habló más de política Que de cantar Aparte acá El servidor Yo dije Hombre No pues El otro día Fue a ver a Paquita Y así canta más Pero será como que A mi compa Benja Que no sé Qué anda haciendo Bueno Gabriel Pero bueno Está bien ¿Te pueden regresar Tu dinero? No No Si además Si canta más de una hora Ya Ya En ningún lado En el boleto Dice que va a cantar Ahora yo como artista Si veo que yo Tengo un discurso Y que la raza me pide Y que me calle Y cante Debería yo tener La autocrítica De decir Probablemente Hablando mucho Si Pero será que ya Cuando eres un artista Grande De la magnitud Que se Ya Pues le vale gorro Mire yo nada más Hay dos artistas Que yo he visto Que platican Cañón en sus conciertos Gloria Trevi Y Ana Gabriel Otra que se va Para el norte O sea Mark Anthony También platica mucho Ah pues es que no he visto Mark Anthony Pero Gloria Trevi Gloria Trevi Quiere su psicólogo Entre cada canción Pues ella Si ella También se Deschonga Así como Hilda de Terapia Así de Paga un especialista Mana Por favor No nos cuentes tu vida En el concierto Bueno Si la verdad Oiga Eric Rubín Montó en fiera Sacó un video También este fin de semana Después de que se hizo viral Un video donde El Apio Quijano Cantante de Cava Le estaba tocando la cara Y estaba haciendo Como que le daba un beso Mucha gente estaba asegurando Que Apio Era el tercero en discordia Y el que Se pone Apio Vale Está bien Voy a callar Pero vos Es un nombre Si Es un nombre artístico El Apio Quijano El Apio Quijano Bueno Y de hecho El Apio Se llama Apio Quijano Desde hace más Ya dígame Berenjeno Don Berenjeno Escuchemos lo que dijo Eric Rubín Porque dijo En verdad están diciendo Que ahora ando con él Y por eso acabé Mi matrimonio Por Fabiola Escuche lo que dijo Su compadre Eric Rubín Oigan es neta Terminé mi matrimonio Porque ahora Tengo una relación Con el Apio Porque en un momento Del show Nos cantamos Nos acercamos Y hacemos Como que nos besamos Señores Es un show Es algo que el mismo Apio En algún momento También lo hace con Benny Se acerca Se tocan Se abrazan Es algo que hacemos Entre nosotros Los intérpretes Los cantantes Sucedió lo mismo Con mi compañera Melisa Hace unos meses Igual Nos acercamos Cantamos Nos abrazamos Y entonces Ya Seguro tienen algo que ver Me queda claro Que hay gente Muy idiota El Apio Aparte Es muy bueno Para la salud Tú Erick No pero El Apio es de caba Si pues por eso Y luego Y le dijo a la gente Idiota A los que pensaron Que ahí andaban Bueno yo aprovecho Aprovecho el video De Erick Para aclarar algo A ver La gente que radio Escucha de Don Cheto Piensa que yo tengo Una relación Con el David David José Ramón Ruiz Alias El Chino Porque nos besamos Aquí en el programa Porque hacemos videos Agarrándonos Porque estamos Todo el tiempo juntos Arrepegados Uno con el otro Porque de repente Ahí se Sabrosea Sabrosea uno al otro Es puro show Señores Es puro show Es trabajo nomás El besito que sirvió No ni lo grabes tú Ni lo grabes Porque no es cierto Que bueno Que no es cierto Sean el rumrum Se oye el rumrum Que todos Son rumores Son rumores No son rumores No son rumores No, no, no Me están quemando viejo No, ni modo chino Ni modo Ya se aclaró Que no hay nada No, no Ni es show Ni es nada No, qué güey es Este ¿Qué te iba a decir? Todo bien ya Gracias ahí Lo amo Infinidad señor Regresamos con los horóscopos Del mes de marzo José Isaías Anda como hilo de media Para contarnos Desde Aries Hasta Pisis Todos los signos ¿Cómo le va a ir En el mes de marzo? Nos lo cuenta José Isaías Está bien A ver qué tal me va a ir Porque ahorita Ando emprendiendo Un nuevo La rigurosa Que creo que No te voy a aguantar Una sema No, no, no Estoy positivo viejo Usted está bien Señor Yo pensé que jamás Iba a aguantar usted El ayuno intermitente Y nos ha cayado El ayuno intermitente Se me hace muy fácil hacerlo Por mi estilo de vida Sí A mí no me hace nada difícil Cero Porque pues yo Más o menos Esa hora como Y me cuesta Y todo La única La única Hora fuerte Y es probablemente Ahorita A las ocho Y las nueve En la mañana Pero La mando a toda madre Mi respeto Es para ustedes Regresamos Familia Don Cheto El horóscopo El horóscopo Antes de que nos digas Cómo nos va a ir en marzo Don Cheto está muy preocupado Porque dice que inició Una dieta Donde tiene que pensar Toda su comida ¿Qué ves ahí? ¿Tú qué ves? ¿Le va a ir bien a don Warren? ¿Le va a ir bien a tu predicción? Yo quiero perder unas 50 libretas ¿Cuándo perra? Don Cheto Sí va a perder libras No tantas 50 Pero sí veo que le va a ir bien Échemele ganas Y de menos unas 3, 4, 5 libretas Y se las echa por ahí ¿5 libras en cuánto tiempo tú? Pues no sé don Cheto Cuánto es su meta Mi meta son 50 libretas De aquí a que se acabe el año Tope en lo que tope Ay don Cheto Entonces si las cumple Predicción cumplida Si las termina Va No, el problema es que mira Don Cheto Si tienes para todo el año Este mes puede que baje 5 Al siguiente puede que baje 6 Al siguiente puede que suba 12 Al siguiente puede que suba 18 Al siguiente puede que baje 3 Y ya al final del año Van a ser como unas 6 Nomás en total las que bajó Pero voy a tener otros hábitos Más perrones ¿Ves? I don't know Rick Mira Nomás una persona me apoya en esto Y es mi Gisela Siempre viejo Yo también don Cheto Yo también lo apoyo Ya somos dos Van a ver güey Yo como Santo Tomás Hasta no ver Hasta no ver No cree Bueno pues te adelanto De que De que De Ahora verás Aquí tengo mira Se va a comprometer aquí No nomás te quiero decir Una cosa Mira Bitácora de peso Ay doña Bitácora Mire Este El 24 de enero Del 24 de enero Al Al 8 Al 24 de febrero Bajé 12 libras En un mes Nada mal Nada mal That's actually really good Ok José Isaías Empezamos Que de especial Tienen los Los espectáculos Los horóscopos Hoy no mal Don Cheto Vamos a dar horóscopos Mensuales Vamos a ver Como nos va a ir El mes de marzo Don Cheto Ya se nos fue febrero Vamos a ver Como nos vi en marzo Y que creen Don Cheto Me puse guapo Y también investigue Que números Son vibratorios Para cada signo Entonces Que le parece Don Cheto Si comenzamos Va Entonces números Vibratorios Para cada signo Y empezamos con Aries Así es bueno Para el mes Para todos mis amigos Arianos Este mes es muy bueno Para fortalecer Relaciones sentimentales Que significa esto La familia Los amigos Todo lo que tiene que ver Con sentimientos Y también vale la pena Planear este mes Y centrar tu atención En todos los asuntos Familiares O sea es un mes familiar Si estás planeando Hacer cambios Profesionales O laborales Mi querido Ariano Es mejor que te detenga Porque esta decisión Te va a traer Más daño Que beneficio Entonces estate ahí En ese trabajo Donde estás No le muevas El mes de marzo Y los números vibratorios Para ti en este mes El 3, 10 y 15 Oiga Este Ahí tapa Los amigos de Arias No le muevo Ahorita que anda usted Que ahí me voy Ahorita périce Périce Tranquilito Entonces el 3, 10 y 15 Números vibratorios Para los amigos de Arias Seguimos con los toritos Tauro Bueno para mis amigos De Tauro Marzo Es el mes de eventos Inesperados Y compromisos Que crees Tauro De los cuales no podrás decir no Debes de cumplirlos Si se desea alcanzar Tus objetivos Y tus metas Así que tienes que sacrificarte Un poco En hacer esos eventos Y hacerte presente En esos eventos Y compromisos O sea que en otras palabras Es un mes muy social En todos los aspectos Planearás Vas a planear Cosas importantes Poniendo ya fechas A cosas que traes tú En la cabeza Y bueno En el mes Será un mes muy favorable Para ti Momento de satisfacciones De asuntos financieros Así es que Este mes Un poco relajado Para ti Tauro Un mes muy sociable Y los números Los números para ti Es el uno El tres Y el cuatro El uno El tres Y el cuatro Uno, tres y cuatro Va Seguimos con Géminis Así es Nos vamos con los Geminianos Será un mes de grandes avances Para muchos ustedes Géminis Es por eso que es importante Pensar exactamente Qué es lo que quieres hacer En las próximas semanas O en los próximos meses Enfócate en ti mismo Este mes es para ti No es para la familia No es para el trabajo Es para ti mismo Y tienes que organizar Tus necesidades Que es lo más importante Para hacerte feliz a ti Y también es un mes Muy favorable Para comenzar Nuevas empresas Negocios O cambios de vehículos Si tenías pensado Cambiar tu carro O cambiar algo de tu casa Este mes es para ti Geminiano Y tus números son el dos El once Y el veintidós Dos, once y veintidós Para Géminis Es en esta En este mes Dos, once y veintidós Tus números vibratorios Seguimos con el signo de cáncer Así es Nos vamos con todos Los cancerianos Las relaciones Con los seres queridos Serán las más importantes Este mes Porque te darás cuenta Que la mayoría De todos los cáncer Son pilares fundamentales De la familia Por eso Toda la responsabilidad Y los compromisos Caerán en ti La idea de cambiar De trabajo Estás igual que los Aries Posponla para otro momento Porque si la tomas Probablemente Es que te equivoques Así es que cáncer Debes de tener cuidado También con los falsos amigos Que te han herido En el pasado Volvieran A aplicártela este mes Así es que Mucho cuidado cáncer Y tus números vibratorios Es el cinco El diez Y el catorce Va Cinco, diez y catorce Trucha con los malos amigos Cáncer Leo Así es Leo Júpiter y Saturno Van a influir Este mes de marzo En tu signo La energía te va a ayudar En asuntos profesionales Todo lo que tenga que ver Con tu profesión O tu lado laboral Y también es un mes Donde debes de organizar Tus tiempos Ya que si no lo haces Va a haber malos entendidos Debes de organizar Tu agenda de trabajo De tal manera Que tengas tiempo Para la familia Porque una cosa Si te digo Leo No vale la pena Destruir relaciones familiares Por falta de tiempo Así es que Organizar tu agenda laboral Para que también le dediques Tiempo a la familia Y tus números vibratorios Leo Para ti Doce Veintisiete Y nueve Doce Veintisiete Y nueve Para Leo Los amigos de Leo Doce Veintisiete Y nueve Truchas Ahí Leo Ahora si seguimos Con Virgo Así es Nos vamos con Virgo Mucho cuidado este mes Ya que la energía Estará muy débil En tu signo Y puedes tener problemas En el área laboral Con tu jefe O con tus empleados Principalmente ¿Por qué? Mi querido Virgo Porque ellos tienen una visión Totalmente diferente De cómo hacer el trabajo Las ideas de tus jefes Una cosa si te digo No son las mejores Pero ellos mandan En tu trabajo No lo olvides No ganarás nada discutiendo Mejor los astros Te recomiendas Que seas flexible Y que te adaptes Así es que Mucho cuidado En el área laboral Virgo Y tus números vibratorios Diecinueve Veintitrés Y treinta y dos Diecinueve Veintitrés Treinta y dos Para Virgo Adáptate al área De tu trabajo Virgo Ahora si Jálese con la cancioncita Libra 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 Vamos al signo Libra Era el signo Libra Así es Para todos mis amigos De Libra Mes de concentración Y enfoque Así es que Como ya te lo dije Concéntrate Y enfócate En tus objetivos Que vienes planeando Desde hace meses O desde hace semanas Y que crees Ya es tiempo de actuar No pospongas nada Ya que así Te ha pasado anteriormente Y que crees Terminas no haciendo nada Entonces recuerda Una cosa Libra Las oportunidades Y el tiempo No regresa Así es que Este mes Es para que avances Y no te detengas Y tus números vibratorios Para ti es Veinticinco Siete Y dieciséis Veinticinco Siete y dieciséis Para Libra No te detengas En eso que estás Haciendo No es momento De Claudicar Me encantó Me siento bien Orgullosa de mi misma Porque hice una palabra Vamos con el otro Con Escorpión Escorpión Así es Nos vamos con Escorpión Marzo Este mes Para ti es un tiempo Muy favorable De aprendizaje Y desarrollo Si estás considerando Tomar un curso Aprender algo más Es el mes de hacerlo Mantén la calma Porque este mes Te darán más responsabilidades En el área laboral Puede que hagas Y planees algunos Viajes de placer Para los próximos meses Este es el mes De planear viajes O paseos De los cuales Te vida excelente Eso sí Enfócate en tu superación Personal laboral Deja a un lado El lado sentimental Y familiar Que de ahí No hay que preocuparse Y tus números Vibratorios para ti Escorpión Es 20 24 Y 30 Así es que La área laboral Y no la sentimental Mi querido Escorpión 20 24 Y 30 Trucha en lo laboral Sí Lo sentimental Ahorita andas bien Muy bien Pero en lo laboral También dijo que bien Nomás dijo que Mucho estrés Y mucho trabajo Sí pues Y aprendizaje Y desarrollo Aprendizaje y desarrollo Es lo más importante Para mi Escorpión Este mes Muy bien señor Bueno seguimos con Sagitario Sagitario Va a haber algunas fricciones Con algunos seres queridos Mantén la calma Enfócate en el hogar Sé más hogareño Esto es muy importante Para ti este mes Y en el trabajo Puede Ponlo en segundo plano Mesh Ya hay balance Ya hay estabilidad Estate tranquilo Mi querido Sagitario Eso sí Si quieres salir De la rutina sentimental Como dicen por ahí Tanto que no es visto No es alabado Entonces tienes que empezar A salir Y a relacionarte Si quieres un cambio En el área sentimental Y para ti En el trabajo Como ya lo dije No va a haber ningún problema Y para ti Sagitario Los números vibratorios 8, 8, 13 y 5 8, 13 y 5 8, 13 y 5 Este trucha ahí en lo Ponga sin más ya Más este Pilas en lo sentimental En lo hogareño Este Temas al pendiente allí Más Nos quedará miel ¿Qué más? Seguimos con Capricornio Capricornio Todas mis cabras Este mes de muchos cambios Los astros te aconsejan Que no te aferres a nada Y que no vayas en contra De la corriente O de las situaciones Que no estás de acuerdo Esto se irá mejorando A partir de la segunda semana Así es que mejor Ten y pon mucho cuidado En el área de la salud Principalmente la salud mental Ya que has andado muy estresado Muy inquieto Y hasta algo deprimido Así es que Capricornio Mes de marzo Salud mental Y tus números vibratorios El 9, 12 y 22 Ok 9, 12 y 22 Para los amigos de Capricornio Y anda usted medio tristón Trucha allí Ahora vámonos con Acuario Con todos mis acuarianos Mes no muy favorable Debes de tener mucho cuidado En tus planes laborales No se te ocurra a ti tampoco Como Aries, Cáncer Y ahora ti Acuario Cambiar de trabajo Los astros están en mucho movimiento Y no se te ocurra Como ya te lo dije Cambiar de trabajo Pedir aumento O cambio de posición Porque se te va a negar Entonces no gastes energía Ni que te pongan de mala Esas negaciones laborales Y eso sí Mes favorable Para enfocar tu vida Sentimental y espiritual Entonces hay que dejar a un lado Lo laboral No hay que exigir Porque no es favorable Y enfocarnos en el área Sentimental y espiritual Y tus números vibratorios El 11, 18 y 31 11, 18 y 31 11, 18 y 31 Para Acuario Ahora sí Finalizamos con Pisces Así es Cerramos las recomendaciones Astrológicas con Pisces Mes de emociones Debes de mantener Tus sentimientos Bajo control Porque este mes Dependerá mucho De tu contacto Con los demás No dejes que las emociones De ellos Te afecten Este mes No es de Me pongo en su lugar Me pongo en sus zapatos Nada No dejes que te afecten Esas relaciones Porque pudieras Andar un poco Chipi O con pilas bajas Pero esto Por las emociones De los demás Así es que Contrólalas Y tus números vibratorios Es el 6, 41 y 25 6, 41 y 25 ¿Cuáles fueron las cosas De que cuidar De que cuidar ahí Chino? Ando chipi Ando, voy a andar chipi ¿Vas a andar chipi? Ok Sí, los sentimientos Don Cheta Porque muchas de las veces Nos ponemos en el lugar De los otros Y no podemos Porque luego nos afecta A nosotros Entonces Aguas nada más Si están tristes Los que están cerca De nosotros Apoyarlos Pero que esa tristeza No cruce la línea Y nos afecte Así es que eso es Para mis pisianos Bien Para pilla No andis triste Si estás triste No andis triste Así dice la gente Oh, gracias No sabía Gracias por tu consejo Gracias Wow No lo he pensado Gracias Siéntete bien ¿Por qué? Los consejos del chino Ando en agüita No andis Oiga José Isaias Muchas gracias Por estar con nosotros Este querido Tus redes sociales Sí, don Cheto José Isaias Es soterista Y recordarles también Don Cheto Que la gente Que esté interesada A mi curso Todavía hay lugares Para toda la gente De Guadalajara Informes en mis redes sociales Don Cheto José Isaias Es soterista Pero esto va a ser Para la gente En Guanatus ¿Verdad? O sea, presencial Sí, don Cheto Es que es presencial O sea, no va a ser en línea Es presencial Lo vamos a dar ahí En un teatro Y bueno, para mayores informes En mis redes sociales Es de polvos mágicos Es de cómo podemos utilizar Hierbas secas Que tenemos en el hogar Para abrir caminos Para atraer el amor Para protección Como en la canela El romero La caléndula Todo ese tipo de cosas Cómo la podemos utilizar Para beneficio de nosotros Y de nuestra familia Don Cheto Bien Gracias José Isaias Para más información Sobre este curso Que va a dar en Guadalajara Jalisco José Isaias Ahí más información En las redes sociales De mi querido Joseph Asayas Mejor conocido En el mundo como Hay dos cosas Para que se me interesa Ir a Guadalajara Para Para el curso De José Isaias Y para agarrar Un loquerón Vámonos amigo Vámonos 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 Qué bonita la juventud Ale ¿Por qué? Qué bonito Así que ustedes Tengan ese Ímpetu De 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 eso De De salir Don Cheto Don Cheto Pues juventud De Isaías Porque yo ya no estoy En ese bloque No No Porque no quiere Usted está Está joven ¿A qué edad ya no estoy No joven? Sin un segundo Treinta y Cuarenta Treinta y ocho Cuarenta Cuarenta Yo creo que ya O sea no estás viejo Pero ya no eres el morro Ya no estás morro ¿A qué edad ya no estoy No morro Giselle? Giselle va a decir A los veinticinco Ay Yo pues A los cuarenta Tú Yo también Cuarentón Tú Ferrari ¿A qué edad ya no estás morro? Veinticinco No treinta y ocho Treinta y ocho Dejando a los cuarenta Les tengo una mala noticia Aquí abajo Gracias José Isaias Que me damos un abrazo La única que no está En la sociedad Es Ismael Y la Ferrari Gracias José Isaias Si anduviera en Guadalajara Yo sí iría A este ¿A loquear? No a lo cual loqueara Que me enseñara De las plantas Por eso Vamos a aprender De las hierbitas Y luego nos vamos A loquear No 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 Aprender de las plantas A mí me gusta aprender Tú Aprender Saber cosas Muy bonito Saber Intelijan A eso Muchacho Ya luego Que los seis A ellas Vengan y le den Un curso privado En su casa Andale Estaría bien Regresamos Con quién saqué Con Gonzalo Don Cheto Para cualquier problema De tráfico Del mal uso De alcohol O drogas O cualquier pleito O violencia doméstica El único que te puede sacar Del apuro Es nuestro apoganster Gonzalo Sanzores En Don Cheto al aire Una hora más Don Cheto al aire Feliz lunes 27 de febrero Y como siempre Pues tenemos A Gonzalo De la liga defensora Que no nos deja Solos Para casos criminales Arrestos DIY Casos de violencia doméstica Pues márquenos Para hacer sus preguntas 818-563-1055 Y le damos la bienvenida A Gonzalo ¿Cómo estás Gonzalo? ¡Chalo! ¡Chalo! ¿Cómo estamos? No está sola Solo la gente Se va a rir con esto ¡Chalo! ¡Chalo! ¿Cómo estás? Así hablaba Gonzalo El señor del rancho ¡Ay señor! No lo escuchamos Súbale ya Porque no escucha Chalo ¡Chalo! ¿Cómo estás hijo? Muy bien Don Cheto Gracias por preguntar Y tú sabes Aquí todos los días Todas las semanas Todos los meses Todos los años Ayudan a personas Que están enfrentando Esos tipos de problemas Y nunca para Don Cheto Esto nunca para Porque a veces Personas hacen un error ¿Ok? Y yo no quiero Que ese error Sea lo que le vaya a afectar El resto de su vida Y puede pasar Don Cheto Yo he visto muchas vidas Arruinadas por un caso criminal Y es por eso Yo me dediqué A ayudar a personas En esto En casos criminales Porque lo he visto Yo creciendo aquí En la ciudad de Los Ángeles Viendo muchas personas Que cometeron un error No tenían ayuda No tenían personas Que le dan Buen consejos Y ahora están en problemas Quiero evitar eso Y quiero ayudar a toda persona Que está enfrentando un caso Oye por cierto Chalo me está ayudando Chalo me está ayudando con mi ticket Que me dieron Tenemos cita El 7 Chalo no te voy a olvidar Tenemos ¿Qué ticket te dieron Sin el conde? Porque andar en el celular Supuestamente Ah Supuestamente Pues si estaba Pero no estaba Si estabas Vale Yo por ti no meto Las manos al juego No es que estaba Puse una dirección Y que me dijo el vato Que no lo debería traer El celular en la mano Con el GPS Que tiene que estar Enfrente de mi Yo Oye Chalo Pues nada Bienvenido Si usted tiene alguna pregunta Para Gonzalo Sanzores Sobre casos criminales Llame en este momento Al 818 563 1055 También las redes sociales De Don Cheto al aire Oye Chalo Pregunta Omar Cisneros No digas mi nombre Pero Ay Ya le dije Ay hermano Este Regresalo A ver dice Fui testigo De un accidente automovilístico Y me llevaron personalmente A testificar Tengo la obligación de ir Porque lo llamaron Para testificar Porque fue testigo De un accidente Ya dije tu nombre Vale perdón Todo depende Si le mandan una carta A su casa Diciendo que tiene que ir A la corte Si Pero si la policía En ambos los está diciendo Que tiene que ir No Tienen el derecho Como siempre digo De guardar silencio O él no tiene que ir Pero si le mandaron Un documento De la corte Ahora él tiene que ir A testificar Si Pues no Ni modo que les digas Que no puedes Oye Oye Gonzalo Pero por ejemplo Si tienes trabajo Y todo eso O sea Fuerzas Tienes el compromiso En dado caso Que él no fuera O no se presentara ¿Qué le pasaría? Un orden y arresto Porque la corte Pidió que él vaya Si la corte Le mandó un documento Para ir a testificar Y no va Orden y arresto Ahora si la policía Le está empujando Y empujando Que él tiene que ir Y no le ha mandado Un documento Diciendo que él Tiene que ir Él no le puede Hacer nada Él está Protegiéndose Con sus derechos Que él tiene Aquí en este país Oh my God Charles Lejón Está fuerte eso Yo les quiero preguntar A usted preguntas Porque mira Estamos de aquí Mucho tiempo Ok Ya van ¿Cuántos años Don Cheto Y Giselle Y Chino Y sabe que ya Estamos de aquí Como 5 o 6 años Yes ¿Quién sabe Charles Pero ya tienes Un ratito aquí Con nosotros Y no entendemos Y mira Es común Porque a veces Personas que están Escuchando Dicen Ah esto no me toca a mí ¿Verdad? Y no No escuchan bien Y después al momento Oh my God Gonzalo Voy a esperar Que lo hable Con Don Cheto Para hablarlo Mira Le quiero preguntar Algo Don Cheto Esto va para usted No estoy diciendo Que es usted Porque tal vez Usted hizo eso Pero nada más es una pregunta Para usted Un trago Es suficiente Para ser arrestado Por DUI ¿Eso es un mito O eso es verdad? Es una realidad Porque si ese trago Está fuerte Y a la hora de la soplada Te abrochan Te abrochan Ah es mito Porque si no El punto 08 Pues te la liga Pero una bebida Puede tener eso Hay bebidas que tienen 40% de alcohol Por volumen Tú por ejemplo Que no tomas alcohol Con una sola Te caigo Sí El bosca Vodka La otra vez manejé Con un baby La respuesta en esa No es mito No es verdad Es la persona Como dijiste Don Cheto Tal vez una persona No comió ese día Tal vez esa persona Tomó algo fuerte Ok Tal vez no llega A ese punto Pero El riesgo ¿Vale la pena? No Un trago Yo digo Mira Yo digo Con un trago Subiendo para dejar Su carro ahí Ese no es verdad O no es un mito Pero es cada persona Pero para evitar un problema La mejor cosa es que tomar un trago Ya dejen su carro Tengo otro Ya te vamos a ir con A ver Pachelo No más Déjale mi duelo Porque yo digo A ver Yo creo que yo Como no soy un vato Que pistea Yo creo que yo Con una cerveza Una vironga Yo si me puedo Me pongo pispireto Según yo ¿Verdad? Pupetón Sí Pispireto Me pongo pispireto Y yo Medio alegrón pues Y yo creo que sí Yo creo que con usted Como no toma Usted tal vez Un trago Solamente le puede Arrestar por el DIY ¿Me entiendes? Y vamos a decir Que alguien Que toma bastante ¿Quién toma ahí Bastante ahí? ¿Por poco no toma? No No tomo ¿Quién? Tome Y si alguien toma Que alguien te tiene que decir Bueno ya pues Está bien Me puse de pechito Para un chiste De 1932 Ah pues I have a question For Gonzalo Gonzalo manda aquí Un radioescuche Dice ¿La policía te puede Hablar por teléfono Y decirte que hiciste algo Y amenazarte Que te van a arrestar O es una llamada Fraudulenta Ah fraudulenta Mira Yo creo que sí También es fraudulenta Pero lo hacen Para Para cargar admisiones La policía Mira No es que Tienen el derecho De mentirlos Ok No voy a decir eso Pero lo hacen Te van a dar Ey Mira tú hiciste esto Dime la verdad Dime la verdad Tienes esta oportunidad Y mire también En casos sexuales Cuando alguien Ha acusado a alguien Llaman Ok a la persona Y le dicen Ey ¿Por qué hiciste eso? La verdad Está mal No te sientes mal No le quieres pedir disculpas Y a veces personas Dicen Ah pues No eran mis intenciones Y si lo hice Ah Ya te tienen Mira Si alguien Te habla por teléfono Número uno Acuérdate que están grabando Esa llamada Y dos Tienes el derecho Y sabes que yo no quiero Contestar ninguna pregunta Y tercero ¿Cuál es el teléfono En el momento? ¿Por qué? Porque todo lo que estás diciendo Lo van a usar en tu contra Gonzalo Pregunta aquí una persona Dice Si tienes Número de ITIN O ITIN number ¿Puedes sacar un permiso De un arma Aquí en California? Supongo que no tiene Papeles legales No No Tienes que ser Por mínimo residente Para En orden para agarrar Un tipo de De arma En los Estados Unidos Ahí te va Ahí te va esta Gonzalo Jálate ahora La raza está muy alivianada Tengo un problema Chalo En otro condado La policía detuvo Una persona Que venía tomando Esa persona Se llama O es similar a mi Y tiene mi misma fecha De nacimiento El problema es de que ahora Ese récord Por algún Por algún motivo Se pasó a mi licencia Y ese ticket Lo tengo en mi licencia Y mi licencia Ahora está suspendida ¿Qué puedo hacer? Pide los papeles Y vete para el rancho Ya tiene todo Eso pasa mucho Eso pasa mucho Muchos nombres Especialmente En la comunidad latina ¿Cuántas personas Se llaman Fernando García O ¿Me entiendes? O Gonzalo Sanzores Hay muchas personas Que tienen eso Y olvídese Eso pasa mucho ¿Verdad? Lo que se hace Es primeramente Tienen que ver Dónde lo pararon ¿Ok? Y cuál fue el carro Que lo pararon Y qué dirección dieron Todas esas cosas Son importantes Y mira Ya que tomamos Que mostramos Que esa persona No fue Van a quitar Este caso Del récord ¿Verdad? Pero también ¿Qué pasa? Todavía está Ese orden de arresto Pendientes O un policía Tal vez lo puede arrestar Cuando lo encuentren Solo que Logramos nosotros Es agarrar Un tipo de Clearance del juez Mostrando Hey Esta persona No es La persona Que está involucrado En este caso Y el juez Da esos Documentos ¿Ok? Pero no es algo Que te lo dan El día de hoy No, lo tienes que Pedir Y pelear Para que te lo dé Un juez Porque el juez También está pensando Tal vez Si es esta persona Solo tenemos que Probar en orden Para que uno Lo despiden De tu récord Y lo quiten Del DMV Y segundo Que el juez Te mande Un documento Mostrando Que esta persona No fue Y lo tienes En tu cartera Y mira Este es un caso De tránsito ¿Ok? Esto ha pasado Con casos Violentos O de violencia Doméstica O de drogas ¿Me entiendes? Algo Un poco más serio Y ha pasado así Tenemos que agarrar Esos tipos de documentos Y esto pasa mucho Ok, Charles Me gusta Cuando tú haces preguntas A ver, pregúntame Otra perrona A ver si la Ok, ok Esto es bueno Ok Es cierto Que si yo estoy Durmiendo En un carro ¿Ok? Y estaba tomando No me pueden dar Un DUI Yo estoy durmiendo En mi carro Y la policía Me encuentra Ya passed out En mi carro Pero no estaba manejando No estaba prendiendo El auto Nada Nada más estaba En mi carro Durmiendo Yo tengo Una respuesta Falso y cierto Porque te tienes Que dormir En el asiento De atrás Si estás tomado ¿No? En el enfrente Pero las llaves En la cajuela Oh, sí Miren, esa sí es buena Aprendieron Sí, es cierto Sí, lo encuentran Atrás del volante Ok Se le encuentran Atrás del volante Con las llaves Las llaves Pueden ser en tu pocket Porque ahora Todos los caros Son para empujar el botón Te pueden dar el DUI ¿Por qué? Porque tienes la habilidad De mover el carro En cualquier momento Ahora Como dijo Giselle Si estás en el asiento De atrás Y las llaves Como dijo Chino Están en otro sitio No te pueden dar Un DUI ¿Por qué? Porque no tienes La habilidad De mover el carro Sí, es un mito Pero si estás atrás Del volante Con las llaves Te pueden dar un DUI Eso mi gente A veces personas Están a Van a salir Y llevan su carro Pues mi Miquel No te quiero dormir En el carro Ponte el asiento De atrás Pon las llaves En un lugar Y estás bien El minuto Que estás atrás Del volante Con las llaves Ahí te pueden dar Un DUI Ok, vamos Voy a con Este, con Joan Efraín No Que se agarró Madras Creo que ¿Cómo estamos Joan? Se agarró Madras Se agarró Madras Creo que ¿Qué pasó Vale? ¿Te pegaste Te tiraste un tiro Con alguien ¿O qué? No, hombre Hubo nomás Una legata Pero Ahí de eso Alguien le pegó Un security Una mujer security Y dijeron que era yo Y pues eso es falso Pues Y ahora traigo Esa problemilla Y pues Ok, alguien Hacían una legata Alguien le pegó A una mujer security Y dicen que eres tú El que le tiró El guamazo Pero ya te ¿Por qué están diciendo Que tú fuiste? Ya te habló la policía Ya fuiste a corte Y te dieron Un tiqui Y una cita Me arrestaron Me arrestaron Me encerraron Salí bajo fianza Y ya fui Todo vez a corte Y nomás llego Y me siento Y luego me corren Para atrás Que no hay nada Contra mí Ok Entonces vas a volver A ir a corte ¿O cómo está ahorita Para que echarle Te de ver el paro Ya Ya me dieron En un papel De que Hasta nuevo aviso Pero pues No sé No dijiste nada Mira Obviamente Están todavía Investigando tu caso Y quieren ganar Más información Para juzgarlo Pero acuérdate Si tú no fuiste No fuiste Ok Y lo que tenemos Que ganar Es información ¿Dónde estaba El incidente? ¿Afuera del nightclub? ¿Dónde pasó? Era Era un Jerepeo Pues en un rancho Y este Y ya iban De salida Y incluso Los security Se fallaron A mis bebés ¿Por eso fue que ¿Tú crees que Había cámaras ahí? ¿Tú crees que había cámaras? No No había nada No hay nada No hay nada Es lo que está Teniendo trabajo Ellos La policía Los fiscales Los jueces ¿Por qué? Porque necesitan Tener evidencia En contra de usted Ahora que alguien Te acuse Tal vez no es suficiente Ya me entendiste Ahora es por eso De este punto Como usted Ya no hablas Con nadie más De este caso No les digas nada Ni dónde estabas Qué hiciste Por qué Estabas ahí No contestes Ninguna pregunta más Ok Porque tus admisiones Van a Le va a ayudar a ellos A hacer su caso Acuérdese Tal vez hoy No tienen la evidencia Pero un caso así De telonía Ok Pueden dar Tres años Hasta que ya Ya no pueden Juzgarte más Ok Un delito menor Es un año So Del día del incidente Tienen tres años Para meter los cargos O para seguir el caso abierto Si Tal vez lo cerraron El día de hoy Ok Pues hoy no hay nada Tienen tres años Para seguir investigando Y si te encuentran Te van a Te van a Querer arrestar de nuevo Ok So Ahorita es importante Que no digas nada Más de este caso Los datos exactos Donde estabas Que estabas Por que estabas Por que Porque van a usar Todo en tu contra Y ahora si pueden Meter un caso En tu contra Ok Eso tienes Tres años Mira en el caso En el caso tuyo Se agarra Un abogado Porque si no Te van a enjaretar A ti si jali De que le pegaste A la señora Security Y este Y olvídate Y olvídate Nomás que Security ¿Eh? Security 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 No Security 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 No No Security Oye Chalo Ya nos vamos Tú Chala Dice que se pasó Una luz en rojo Y lo peor del caso Que se le cruzó Una ambulancia ¿A qué procede ahí? ¿Pero le dieron ticket El vato o qué? No Pues No Dice si le dio ticket No A ver Un ticket Si te dieron ticket ¿De cuánto estamos hablando Por andarte Cruzando una luz En colorado? Una luz roja Ahorita Es Trescientos cincuenta dólares Mínimo Ok Y dos puntos A tu licencia ¿Ok? Dos puntos Que te pueden dar Hasta Tu asegura Va a subir Como un veinte por ciento Ok Dos puntos A tu licencia Trescientos cincuenta Dólares de multas Y tu asegura Se va a subir Es lo que puede pasar Si le encuentran culpable Por ese caso Oye Chalo Me pueden dar tiquis Y no mi orejo Cuando van los de la ambulancia Los de los bomberos Al cien por ciento Porque Tienes que moverte Para dar a ellos Se tiene que Para que ellos puedan Llegar a donde tienen que llegar A cuál es una emergencia Si tú estás ahí Ah pues O los sigues Hay personas que Que no se mueven O se mueven Pero después los siguen Esas personas también Le pueden dar tiquis Y esos tiquis Son serios también Son dos puntos Y esos puntos También llegan A tu A tu A tu seguranza Y esos tipos de tiquis A veces ni le dan La oportunidad De dar Traffic school Mira Como el caso de Chino ¿Verdad? No quiero ponerle Como un ejemplo Si el mal ejemplo El mal ejemplo No pasa nada El caso de Chino ¿Qué? Mira Si él lo encuentra culpable ¿Ok? Ese caso también Él puede calificar Para traffic school Con un gran Gran dilito Y si lo Si lo aceptan El traffic school Y lo cumple Él ya despide En ese caso Y no le va a afectar A su record Pero casos así Donde no te pones Al lado Para la ambulancia O la policía O sigues la ambulancia ¿Ok? Eso sigues No califica Para un tipo De traffic school Ok Ahí está la cosa Chalo Thank you for everything The formation That you gave us today Porque it's very important Para nosotros Ire Dale el número De la liga Es que te ríes Es que me gusta Cuando habla inglés Que dale el número De la liga defensora Para que le llame Y consulta gratis Para casos criminales No está sola Déjeme mirar Si los es el 1-800-333-3676 ¿Verdad que sí, Chalo? Si ese es el número Para cualquier caso criminal Y acuérdate Que no estamos aquí Para juzgar Solamente ayudar DUIs Manejando sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Orden de arrestos Cualquier caso criminal Cuenta con la liga defensora Llámanos inmediatamente Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 3-3-3-3-6-7-6 Y acuérdense que no Están solos No están solos Gracias a la liga defensora 1-800-333-3676 Gracias, Chalo Ahí estamos Entrao, cc No está sola Continuamos con Don Cheto En este momento En este momento Como nadie tiene idea De qué poner en el show Te lo dejamos a ti Abrimos líneas Y redes sociales Para que digas Lo que te dé tu bomba gana Abrimos el buzón En Don Cheto al aire Señores Van a ser de corte y parejo Va Órale, va Dice Don Cheto Saludos para la gente De Tulares Especialmente a mi esposa Norma Chávez Te amo, Norma De parte de Alejandro ¿Por qué no sacan tema De comidas tradicionales De cuaresma? Unas tortitas de camarón Ay, no sé Unos Unos Ceviche Ceviche peruano Ceviche peruano Ay, pues yo digo que Comidas de cuaresma Ah ¿Cóctel de camarones? Agua chile ¿Cóctel de camarón? Agua chile Ay, es que a mí me ponen Tortitos de papa De camarón Nopalitos En Nopalitos No me vale Unos quelites Atún Quelitis, atún Dice Siempre nos escuchamos Desde Quebec, Canadá Saludos a Ernesto Pedraza Y a su familia en Colima Nos escuchan todos los días Saludos a Ernesto Pedraza Colima Que caliente está ahorita Colima, vato Está bien caliente ahorita ¿De weather o de? No, de De violencia De violencia Ok, Marcos dice Por favor, manden un saludo A mi compañía Matamoros Boxstruck Que andamos aquí en San Diego Andamos haciendo viajes De San Diego a Los Ángeles Entregando la caja Para el huevo Oh, salud A los amigos de Matamoros Boxstruck Matamoros Boxstruck Que le salen al pez Pero la pura hue De la pura caja Que piten Oh, vale Como que era Don Cheto Ah, no Voy yo, señor Hoy 27 de febrero ¿Es 27 hoy? Bueno Sí Cumpleaños mi carnalito Rafa Ibarra Don Cheto Échale un inquietazo Hasta Baldwin Park Un inquietazo Soy el mayo Ibarra Desde NC ¿Qué es NC? North Carolina North Carolina ¿Cómo se llama su carnal? Rafa Ibarra Saludos a la Rafa Ibarra Que ahorita De cumplir dos años Y ahorita Ando a periquiado Ay, no creo que sea Muy adobe No sé Es que Como que era Don Cheto Saludos Para mi esposa Lucy Celis Alejandre De parte de su esposo José Cruz Alejandre Pero me los puede mandar Como la bolsa ahí Saludos 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 Para Lucy Celis Alejandre Ah Yo no hablo así, señor No hablas así No sé por qué le hago así yo Sonia Bravo Dice Dile a Don Cheto Por favor Que cuando perras Va a leer mis mensajes Me tiene En sus mensajes Esos que ni le llegan No ¿Cómo se llama? Se llama Sonia Porita La pongo En los VIPs En VIPs Saluden a Titi Vamos Tienen unos selfies Sechis Ah Ok Jálate Pregunta Fer Dice Oiga ¿Estará su bella voz En el GTA 6? No sé No me han invitado No me han invitado Si alguien del GTA Están escuchándonos Pues ya le dije A Camilo Larr El otro día que lo vi Le dije Oye si te invitan Allá me invitas Me dijo Sí Pero quién sabe A lo mejor Nomás me dio avión ¿Verdad? Maybe Aaron No Maybe nomás me dio avión Maybe No sé No estoy seguro Dice Chino Buenos días Saludos a todos en cabina Chino Felicita a Jesús Lizares De Republic Service De la yarda De Gardina California Acaba de ganar Por tercera vez consecutiva El Campeonato Nacional De Habilidades de Manejo En Camiones de Basura De parte de Luis De la yarda De Long Beach California Un perro Para manejar ¿A poco hay competencia De eso? Yo no sabía Dice que ganó Por tercera vez consecutiva Campeonato Nacional De Habilidades de Manejo En Camión de Basura ¿A poco hay competencia? Dice saludos por favor A toda la familia Que vive en Tafoya Michoacán ¿Dónde es Tafoya? ¿Tafoya? Sí Tafoya Michoacán O será que tiene otro nombre Tafoya Micho Sí, dice Fíjate que Jamás lo había oído Yo tampoco No será Tafoya Michoacán Nunca lo había oído Yo a Tafoya Michoacán Y Zaguayo también Para Enrique Santana ¿No será Por Pastor Ortiz? No sé A ver, pregúntale Si no es por Pastor Ortiz Por Pastor Ortiz Creo que es por Pastor Ortiz Bueno, mientras le responden A Zahid Dice Daniel Por favor, dile a Don Cheto Que como sugerencia Que aporte más A los reporteros michoacanos Oh, pero cuando Cuando haya algo Que hablar Acontecimientos Salate, chinel Lalo Andrade Saludos para todos Los de la chole michoacana Así nomás me puso Ya choli Pues así me puso Órale pues Ahí está Don Cheto Mi bebé trabaja En un dry cleaner En Uptown Dallas, Texas Que si es por Pastor Ortiz Se llama Tafoya Michoacán Ah, tú sí, oído yo Oído Oído yo, oído Escuchado Bueno, Fanny Moreno Le mando saludos a su baby A su baby Que trabaja en una dry cleaner En Uptown Dallas, Texas Pero con la voz De Zahid Enojado A ver Y también También a Gloria Milán Saludos para Pero ¿Cómo se llama tu bebé? Tú, Fanny Saludos para el bebé de Fanny Está como Zahid Enojado Dice Oscar Medina Que su esposa Brenda Le mande saludos Porque ayer fue su cumpleaños Don Cheto ¿Quién? A su esposa Brenda De Oscar Medina Saludos Brenda De parte de Oscar Te ama Amense bofones Como que era Dice Don Cheto ¿Por qué no hablan un día De los hijos que trabajan Con los papás? Funciona que un hijo Trabaje con su papá O no Resulta que el mío Nomás no se acopla Con su jefe Que se lo lleve a trabajar Y nomás está así Ten a puro pleito Quisiera saber Si nomás me pasa a mí O le pasa a todos Feliz lunes Saludos Nora Un abrazo grande Buen tema ¿Tú qué opinas? No es normal Porque obviamente Por ejemplo Yo quisiera que mi hijo Hiciera radio Agarró una clase E incluso me dijo Estoy en radio En la escuela En inglés Que bonito Me dije Ah que chido Pero no le interesa Y por más que lo quisiera jalar No entonces Te vas a enojar Yo tengo una experiencia Que no tiene que ver Pero tiene que ver Pero no tiene que ver Pero si tiene que ver Briancito ya tiene 16 de edad Y entonces me dice Que quiere Que quien lo va a enseñar A manejar Que se lo voy a enseñar Yo le dije Yo no hijo Yo mejor pago a alguien Que te enseñe Un alguien ¿Por qué? Y Carmela dijo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me dije no ¿Cómo me fue con encarnación Cuando le enseñé? A puro perro regaño Durábamos semanas peleados Que no le hagas así Que no le hagas así Yo no quiero manejar No, no No, no puedo Y aparte Los conflictos del trabajo Don Chito Se lo llevan A la casa Y no saben diferenciar El trabajo de Ah, es mi jefe Y es mi empleado Ah, es mi hijo Y es mi papá Ahí está el texto Oiga, ABMX Le quiero hacer una pregunta A mi Befa A ver ¿Quieres saber si tu página Es apta para menores de edad? Porque su hijo cumple 15 años Y quiere regalar una suscripción Para yousebrado.com Sí, sí, es apta para menores de edad 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 Ok, entonces ABX sí se la puede regalar De cumpleaños Y dile que le mande un póster Que me mande Que le mandes DM Y que te va a mandar Un póster autografiado Para tu hijo Por sus 15 Yo Ay, señor Yo ves, querido, Vale Tomando preguntas Porque ese póster Está medio arrugado El almidonado El almidonado El almidonado Oye, este Yo me acuerdo Que allí en el rancho Había Bueno, no en el rancho Pero había ¿Sabes, Andy? Podía uno ver Póster de muchachas En los talleres mecánicos, Vale Ah, sí, clásico Allí era donde tenían ellos Todo allí Y fíjate Eh, a ver Oye, Giselle Yo nunca Era parte de su decoración Una foto de Gisellebrau.com Don Cheto Me puede aunque sea decir Hola, secas Porque nunca me pela Dígale Pedro Barajas Te amo, Pedro Mi amigo chino Te amo Un saludo para toda la raza De Huipana, Michoacán Huipana, Michoacán Saludos desde la cabina De Dallas Si te das cuenta Que tú eres el único Que lee su nombre A todo el mundo Nos escriben Giselle Don Cheto Y tú eres el único Que dices Oye, chino Escúchame, chino Léeme, chino ¿Qué dice ahí? Mi amigo chino Pero si te das cuenta Que tú eres el único Que lo dice Pues dice mi amigo chino Pues yo aquí O aquí le escribió Aquí lo digo Bueno Y su nombre Pues no sé Dice 6rag-alex Ah, se llama Alex Alex Entonces que se ponen Nombres bien raros En el Instagram Se, se, que Alex No sé cómo güey Se llama Saludos a todos los De Bayo Santiago Guanajuato William Rodríguez Saludos a Santiago Bali Guanajuato Con mucho cariño Por allá Cristina Pimentel Le quiero mandar saludos A su esposo Marco Ángeles Dice que lo quiere mucho ¿A mí o a él? A su esposo Quería mandarle el mensaje Saludos para mi querida Lía Ester Te mando un beso grande Dice lol Saludos Don Cheto Mándome saludos Loli No sé qué decirlo Oli o a Oli Te amo baby No puedo besar bien Por los frenos ¿Cómo se besa Con frenos? Así sin No he besado yo Béseme y verán No yo no valí Ahorita le entreno Chengua Chengua Que es Tarasco Rider Me dice Zayda Pregúntale Zayda tus nalgas A mí no me andas feminizando No 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 Zayda Porque si no En dos segundos En dos segundos Mire Mi dedo Le encanta Le encanta el dedo Me encanta el dedo Oye Zayda Salga tus nalgas No te dijo Zayda A lo mejor fue error de dedo Error de dedo ¿Ves? Tus nalgas No sean así Respeten a Zayda Sí Ustedes son el primero Ustedes son el primero Que no respetan Siempre lo feminiza Zayda Ya no tenemos que ir ¿Por qué? No se lo aguanto a mis amigos Que son mis amigos Desde 20 años Te voy a aguantar a ti Que ni sé quién eres Zayda Oye y vamos también Y vas bien alegre a darla Saludo ¿Por qué te pones de esa manera? Ya vigo No sabemos si las rubias Sean divertidas Pero lo que sí sabemos Es que la nuestra Es muy inteligente Las noticias de las que todo México está hablando Las trae Ingrid Lasper Desde el Terry En Don Cheto al aire Señores Es que se incrementaron Los robos de carteras En el Zócalo En el Zócalo Y los que fueron Y los que fueron Llenó Y los que fueron El Zócalo Y los que fueron Para llegar a la presidencia Así que dice Que los que estuvieron con ellos Hicieron algunas de las manifestaciones Más grandes en la historia del país Así que todavía Como que dice Le falta Les falta Ponch Dice No quieren la transformación del país Quieren seguir robando Regresar por los fuegos Mantener a los mexicanos En la marginación En el olvido Y el empobrecimiento Ese es el fondo y usa la mentira de que se quiere afectar la democracia. Después también, con algunas ayudas de la tecnología, presentó las fotografías de algunos de los personajes políticos que aparecieron en la marcha del INE, hablando de su pasado político en otros movimientos y de algunos trapitos sucios que tienen, obviamente, y dice que todos ellos han participado en gobiernos con fraudes electorales. Así es que, por lo pronto, pues el presidente era obvio que iba a hacer así su postura. Pero bueno, eso del chascarrillo del robo de las carteras, la verdad es que ni yo me lo esperaba. No, no, no podemos quitarle crédito mérito a la marcha. No debería el gobierno en turno hacer eso porque luego los que somos más izquierdosos, como yo me asumo, cuando nos dicen eso no podemos criticar algo que luego a nosotros nos duele cuando nos lo critican. Sería muy ruin criticar la marcha y el éxito que tuvo porque fue una marcha exitosa. En todos lados. Fue una marcha exitosa, es la verdad. Y qué bueno que la oposición se vaya a las calles y gane el voto y quite a la gente que no quiera quitar andando, peleando allá afuera. Ahí es donde se gana la raza, allá afuera. Híjole, yo la verdad sigo creyendo, como lo comenté hace rato en Notichet, que por lo menos para la presidencia ojalá en efecto hormiga vaya creciendo la oposición en diferentes partes porque la oposición en cualquier país es buena y positiva, señor. El tener que las minorías se hagan grandes es bueno y eso le pasó a Andrés Manuel y ya tuvo su oportunidad. Yo sí creo que la oposición, por lo menos para la presidencia, el presidente la tiene dentro de su mismo partido y dentro de su mismo gabinete. Sí, se le va a poner feo a la hora de elegir quién va a representar a Morena. ¿Cuánto fue? ¿Le quedan? ¿Dos? ¿Dos, verdad? Sí, dos. Oiga, Ingrid, pasando a temas de los esotéricos. ¿Qué onda con la foto de la lucha en el árbol? Bueno, pues que si elfo, que si yaneques, que si alunces, el punto es que el nombre es lo de menos, sino que el presidente, a mí esto me recuerda mucho, ¿no? Viejos gobiernos que él tanto critica, ¿no? Cuando quiere como cambiar la atención desde Chupacabras y La Parca y todo eso, ¿se acuerda usted de todo esto? Bueno, pues resulta que no fue esta vez un Chupacabras ni una orzamenta tan poco plantada, sino, pues un ser místico, una lucha, que fue lo que dijo el presidente. A través de su cuenta de Twitter, dijo, les comparto dos fotografías de la supervisión de las obras del Tren Maya. Una tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de una lucha. Otra, de Diego Preto, de una espléndida escultura prehispánica en el Ecbalam. Todo es místico. Y bueno, obviamente la gente, pues, está muy pendiente de esto, porque él, parece ser que él dice, sí, es una lucha lo que está ahí, ¿no? No habla de la posibilidad, pues, de que sea un mapache o de que sea otro animalito, sino que él jura que sí es un supuesto duende, o por lo menos así lo quiere dar a entender. Y bueno, pues ha habido una lluvia de comentarios en las redes sociales al respecto de esta imagen del supuesto elfo. Les decía yo, Chane, que a Lushio, como le quieran decir, que dice que también hay en otros países que se han manifestado, y bueno, pues habrá gente que lo crea y gente que no. El punto es que son más de 4.7 millones de usuarios los que han visto esta fotografía, los que han comentado, y tristemente los que han puesto su atención en esto, cuando hay muchas cosas más en las que se tiene que estar poniendo atención con la situación que está viviendo el país actualmente. Fíjate que sí, la verdad. O sea, ayer hubo unas, había la raza ahí rompiendo en la marcha, me imagino que eran panistas porque estaban rompiendo ahí lo de García Luna, unas cosas que pegaron ahí de García Luna culpable y empezaron a arrancar ahí. No. ¿Quién sabe? Ingrid, te mandamos un abrazo grande hasta la Ciudad de México, mi güera chula. Ingrid, unámonos, ¿verdad? Yo y tú. ¿A qué, señor? Pues a unirnos, ¿no? A unirnos. Síganla en sus redes sociales, Ingrid, yo bajo Lasper. ¿Qué pasó, Ingrid? Que si a usted y yo nos unimos. Nos unimos, unámonos al unísono del amor. Ingrid, yo bajo Lasper todos los días desde el Terri, regresamos. Continuamos con Don Cheto. ¡Don Chetito! ¡Yujú, yujú, yujú! Es hora de ir. ¿Qué hay que hacer tú? Pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya. Ok, está bien, pues, vale, no nos enojen. ¡Ya nos vamos, familia! ¡Pásenla, bonito! Oiga. Sí. ¿Le puedo hacer un compromiso? No, yo no me quiero compromiso. Ahorita tengo compromiso personal muy grande. No, lo que pasa es que se hizo tan viral este fin de semana el aluche o el chaneque que a mí me gustaría que platicara de ese tema en Jueves de Misterio. El uniza y el... Por eso, pero para que tenga cuatro días para prepararlo porque luego el jueves dice que no puedo, no pudo. Están muy cortitos estos de lo que sea. No importa, no importa. Lo que usted sepa de eso creo que la gente lo quiere saber porque si existen los luches o los chaneques, ¿qué son? Que nos cuente. Luchi es de peluchi. No, pero está bien que nos cuente. El luchi es un... Ok, pues, sí, hombre. ¡Ya! ¡Deme su mano! ¡Deme su mano! Sí, ya, ya, va. Lo amo. El lunes, el miércoles me dice, es el lunes apenas, vale. Ay, el miércoles me va a decir, es muy pronto. ¿Por qué no me avisaste antes? Ya lo conozco. Ya nos vamos, Giselona. ¿Tú estás más a comprometerme o nada? ¿Has dicho algo? Pues a lo mejor de que vea algo para el viernes de Peliculero. Pues que estoy viendo Last of Us. No, yo llevo como mil años viendo Last of Us. Es que es un episodio por semana. ¿Nos ha recomendado Last of Us como los últimos cuatro viernes? Es que así es como se ve en las series, uno cada domingo. Oiga, ¿sabe cuál? Me aventé que está bien perra y no la había visto y ya salió como... No sé cuándo salió, pero es la del Chapo. Me aventé las tres temporadas este fin de semana. ¿Qué hace el Chapo ahí? Un colombiano, ¿no? Es Marco, no es colombiano, es Sinaloese. ¿Es Sinaloese? Sí. Yo pensé que era colombiano cuando lo vimos. ¿Te acuerdas una vez en Tengo Talento, Mucho Talento estaba ahí? Yo pensé que era colombiano, muy serio el señor. No, no, no. Marco, ¿cómo se apellida? Corta, le digo. ¿Él sabes en dónde lo vi también a él? Ah, no, al que vi fue al... No, a él lo tuvimos en Tengo Talento. Marco de la O. Marco de la O. No, al que vi fue al Chapo de Narcos. El que le hace el Chapo de Narcos en México. Ah, no manches. Pero él sale en una que se llama National Treasure en... ¿Él sí es colombiano o no? No. ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? Bueno, Marco de la O es, dices, de Tecpan, de Galeana, México. De Tecpan, de Galeana. ¿Cuál es Dara? En... En Guerrero. Ah. Sí, ¿no? Sí, Guerrero, ¿verdad? Era para Acapulco. Ah, nos vemos. Nos vemos a esta edad, nuestra querida Cindy. Nos vemos. ¿Estás hablando inglés? ¿Quién te habló de la corte o qué, güey? No, no. ¿Sobre qué no ve que me van a operar de mi tercer huevito? ¿Del tercero? ¿Oh, sí? Ya, ya. ¿Cuándo? La otra semana. Yo le descubrí al tercero. Le dije, sí, tienes que ir a... Siento algo aquí. Este, esto no es normal. Gracias a Zahid por descubrir. Ay, nos vemos, Giselona. Ay, don Chetito. Que tenga bonito día. Stay warm. Be safe. You too. You can stay. I know, pero for you, pero... Ay, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Y luego, Giselona, vamos a empiernarnos para no sentir frío. Ay, no, va, ya tengo con quién. Ah, te conviene, ven. No, gracias. Mira. Mira, el tercer huevito y la ve. Vea, te chino, pues. No, pues. No, pues. No, pues. No, pues. No, pues.